¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de verte, encantado de verte, de verte bien, pero si te has hecho un chaval. O sea, últimamente te oigo mucho, te sigo, te leo, etcétera, pero te veo menos y te veo hecho un chavalín. No te creas, los años pasan. Decías tú, 20 años de aquella época en la que disfrutamos tanto juntos, porque tocó vivirlo juntos y parece que fue ayer, el tiempo pasa y sobre todo eso no vamos a darle valor al tiempo, tanto al pasado como, por supuesto, al futuro. Sí, señor, ya lo decía Serrán, 20 años no es nada, qué febril la mirada, Errán, te lo sobra, te busca y te nombra. Sí, es que fue en el año 2002, es decir, ese trienio maravilloso en el que Josep Abeloki impresionó al mundo. Porque, bueno, de eso vamos a hablar luego, que algo que me interesa es saber la vida actual de Josepa y cómo le va y a qué se dedica y que lo sepáis vosotros fundamentalmente, porque yo más o menos lo sé, aunque hay detalles y pormenores que me gusta recordar. Pero digo, de eso hablaremos. De su trayectoria ciclista hablaremos ahora en un ratito. Dime, cuéntame, estás multiajetreado, súper ocupado, ¿no? Bueno, he de decir que he tenido que echar un poquito el freno de mano por un pequeño problemilla de salud y que, bueno, todo en la vida tiene sus alarmas y en mi caso, pues, la verdad es que he tenido que echar un poquito el freno y empezar a diversificar un poquito, ¿no? No te diría que muy ajetreado, pero sí un pelín desordenado, pues, con mucho viaje, con mucho proyecto. Yo creo que todo lo que supuso la pandemia, pues, también, lógicamente, para nosotros, aunque la gente piense que no, pues, también nos tocó y nos generó un cierto desorden, que en mi caso, pues, bueno, supuso con un cierto estrés. Y, bueno, pues, ahora mucho más tranquilo. Sigo relacionado con el mundo del deporte, pues, bueno, quien me sigue, pues, sabe de esa colaboración que desde que dejé de ser ciclista, ese primer trabajo que tuve con la revista Ciclismo a Fondo y con el gran Chico Pérez, pues, todo arrancó allí, posteriormente, pues, con el tema de la radio, ahora, pues, con ese podcast que tengo junto con Laura y con Charry. Bueno, diferentes cosas relacionadas con la bici que me encantan y que, desde luego, que me hace seguir el ciclismo desde muy cerca. ¿Qué tendrá el ciclismo, verdad? Que nos sigue, necesitamos cada una en nuestra esfera y en su dimensión, pero unos que quieren seguir dirigiendo equipos, pero mantener contacto con el ciclismo no es fácil. Decir, bueno, hasta aquí he llegado, esta fue mi ocupación profesional, la que fuera de cada uno de ellos, y aquí Paz y de Puebla, intentas, y eso es señal inequívoca cuando no se trata, además, de una cuestión fundamentalmente crematística, ¿no? Esta confirmación de que hemos sido felices en ese mundillo, en ese mundillo, ¿no? Cada uno en su trabajo habrá tenido mayores objetivos, habrá alcanzado más... Hemos sido felices, que no es poco, ¿no? Que lo es todo. Yo creo que lo es todo, lo es todo y, sobre todo, yo siempre digo, Javier, que al final aquel sueño de aquel niño con cuatro años descubría una bicicleta y poco a poco, según iba creciendo, su sueño no era ser ciclista profesional, sino correr el Tour de Francia. Pues yo lo cumplí, pero hoy es el día que, independientemente de los resultados, independientemente de las situaciones vividas, de saber y de comprender cuando pasas al campo profesional que a lo que te estás dedicando es al mundo de la empresa, hoy es el día que sigo siendo un apasionado del ciclismo. Sigo el ciclismo, vivo el ciclismo, voy ya no solo por trabajo, sino como aficionado, con mi mochila al Tour de Francia, a la vuelta, me gusta. Creo que es... no sé cómo decirte, yo creo que el que llega al ciclismo normalmente llega para quedarse. Es verdad, sí. Y yo te insisto, cuando huyes de un ambiente, de un tal, dices, bueno, eso fue lo que me dio de comer, esa fue mi ocupación, con eso salí adelante, pero no quiero saber más, ¿no? Si queremos saber más es porque hemos sido felices ahí, además de que nos haya dado de comer o de que lo hayamos tenido como ocupación. O sea que a los cuatro años tú ya querías ser ciclista, no querías ser ciclista. No es la primera vez que oigo esto, esa es la magia, la mística, cuando hablamos, ¿qué tiene el Tour de Francia? Joder, no sé qué tendrá el Tour de Francia, pero yo estudiaba en el colegio francés desde muy pequeño, en el colegio de entonces estudiaba francés, y ya me llamaba la atención el Tour porque ya venía historias del Tour de Francia, ya venía aquí alguna lección en francés con imágenes, dibujos, ni siquiera fotos, dibujos de aficionados, aplaudiendo a lo mejor el paso de algún ciclista, eso te pasa de niño, niño, niño. O sea, antes que ser ciclista uno quiere ganar el Tour de Francia, estoy de acuerdo. Sí, y esa expresión de le tour se le tour, yo creo que tiene mucho que ver con esa cultura en la que hemos crecido. Y fíjate, te lo dice alguien, que aquí en Euskadi, pues fíjate la cantidad de referentes que hemos tenido. Tú antes comentabas en esa presentación, pues hablabas de los Jimondi, de los Bartali, de los Bamontes y compañía. Pues aquella cultura yo creo que arrastró, sin ningún tipo de duda, con grandes referentes del ciclismo vasco que podíamos ver in situ. Pero el Tour era el Tour y las tardes del mes de julio han sido siempre maravillosas y desde luego desde que tengo uso de razón. Y lógicamente desde el momento en el que pude acudir al Tour de Francia aquel año 91 como espectador a ver moverse a Miguel Indurain, pues la verdad es que aquello ya fue, yo creo que esa pequeña, digamos, pincelada que después se convirtió en algo tremendamente importante en mi carrera deportiva. Oye, puede ser ahondando en las reflexiones de cada uno, en los sentimientos, en las sensaciones. Puede ser que haya influido mucho, ya ves, el deporte en sí, el espectáculo que era, pero aquello de que fueran esas tardes de verano en la que todos de niños, no sé si de alguna manera, unos por el calor, otros nos aburríamos, que el Tour era la salvación de las tediosas e insoportables tardes de verano. ¿Puede ser que venga de ahí un poco la mística de este espectáculo? No lo sé, ¿no? Yo sinceramente he defendido siempre el que, pues esa tarde en la que la gente o bien podía hacer playa o bien podía hacer piscina o bien podía descansar. O siesta, siesta fundamentalmente, ¿no? La siesta quizás, en cierto modo, viene incentivado también, un poco en función de cómo va la etapa, ¿no? Pero sí que es cierto que esa naturalidad con que la gente cogía la sobremesa y ese momento del café previo a actividad, de ver el final de etapa, yo creo que era algo que ha pasado de generación en generación, ¿no? Y sobre todo yo creo que algo muy, muy importante y que a mí me llamó mucho la atención cuando pasé al campo profesional, es la ausencia de público en la gran mayoría de las carreras profesionales francesas y en cambio, en cambio, cómo se echa todo un país a la carretera durante el Tour de Francia, ¿no? Y hablamos de cultura y lógicamente esa cultura ya sobrepasa lo que son los términos deportivos, ¿no? Claro, es que si no estuviéramos, posiblemente, si no estuviéramos hablando del mes de julio, que en Francia es el mes oficial de vacaciones, en guardia de agosto, que es aquí donde cierran organismos oficiales, etc. Claro, es un rito. Muchas veces se habla, ¿qué tienen las clásicas belgas? Tienen historia, tienen tradición, tienen recorrido, pero es una fiesta, es la virgen aquí del 15 de agosto, San Roque, ¿entiendes? Es una fiesta, es el día de la clásica, es el día más importante del año y allí se preparan las cervezas, las salchichas, etc. Y en el Tour, ¿qué ocurre? Pues que está casi todo el mundo de vacaciones, que en Francia hay mucha campiña, muchísima campiña, además de la gente de las ciudades, y muchas casas solariegas, etc. Y la gente está a las 11 de la mañana, como se come a las 12 encima, está a las 11 de la mañana o a las 10 sentada, esperando, no el paso de la caravana, pasando el día grande, que es el día que pasa la carrera por allí. Claro, todos estos aditamentos de los que estamos hablando hacen que el Tour de Francia esté por encima de cualquier otra sensación, ojo, digo, de cualquier acontecimiento deportivo. En lo íntimo no tengo ni la menor duda. No, soy una hipótesis de dudada, os cuenta que, mirá, fijaros, nosotros ya estamos soñando con el 2023, con esa salida del Tour de Bilbao, ¿no? Fijaros, tenemos una Vuelta al País Vasco maravillosa, tenemos una Clásica de San Sebastián maravillosa, hemos tenido carreras como la Subida Urquiola, como a Morevieta, el Circuito de Ghecho, o sea, tenemos carreras en las cuales hemos podido tener la oportunidad de tener esa sinergia directa y esa relación con el público, ciclista público, y ya estamos soñando con la salida del Tour, porque todos tiramos hacia atrás, ¿no? Y el otro día comentábamos en esa presentación oficial, hablábamos de esa salida del 92 de San Sebastián, recuerdo unas palabras que comentábamos en una pequeña charla que tuve en ese momento con Eusebio Unzú, y decía que él creía que junto con una salida de Holanda había sido la salida más multitudinaria que había visto de un Tour de Francia, la aquella de San Sebastián, ¿no? Y además yo creo que con un guión, bueno, perfecto, ¿no? Un prólogo en San Sebastián, Victoria de Miguel, primer Mayota Amarillo, o sea, yo creo que fue algo maravilloso y ya soñamos, ¿no? Y con esto no quiero ni menospreciar en absoluto al resto de las carreras y mucho menos a la carrera de casa, pero es que el Tour es el Tour, Javier, y en eso tenemos que valorar todo en su medida, pero ya no solamente para el aficionado, pero yo creo que también para el ciclista, independientemente de que después tu condición te lleve a las clásicas, te lleve a otro tipo de carreras, el Tour siempre es especial para un ciclista. Es verdad, es que me llama la atención por eso, ¿no? Porque no es la primera vez que escucho, no, yo no quería ser ciclista, yo quería ganar el Tour de Francia. Si el Tour se corría en bicicleta, pues habría que montar en bici, pero es que era el sueño de si nos retrotraemos años antes de esto, había más, un poco abundando en lo que yo decía. En mi época, cuando ibas al pueblo a pasar las vacaciones y tal, te obligaban a echarte la siesta, no es que te echaran la siesta por cansancio, por tal, ¿no? Y me imagino que en generaciones pretéritas todavía más. Y sin embargo, bueno, estamos hablando de esa oficina de ciclismo que le puede entregar a cualquiera porque a mí me entró y no me dio por ser ciclista profesional, ni siquiera amateur, pero tú venías de una familia de futbolera. Bueno, yo venía de una familia donde el ciclismo siempre había tenido presencia. Yo tengo un tío que por aquel entonces, compañero de la época de Javier Mínguez y compañía, pues siempre nos había inculcado el mundo de la bici, ¿no? Y bueno, yo me llevaban a ver carreras y demás independientemente, que sí, como seguidores de la Real Sociedad y seguimos siendo seguidores de la Real Sociedad, aunque ahora estamos sufriendo un poquito, pero bueno, el mundo del fútbol pues nos llevó y caí en Vitoria. Además, caí en Vitoria por una situación laboral de mi padre. Nosotros teníamos un tío aquí en Vitoria que vino y bueno, pues se quedó a jugar en el deportivo a la vez, una institución en el deportivo a la vez, mi tío Primi, y bueno, y aquí nos quedamos, echamos raíces, pero lo que teníamos claro es que lo que queríamos es correr en bicicleta y a partir de los nueve años, pues bueno, pues así empecé en la escuela de ciclismo. Fíjate ya el tiempo que ha pasado desde entonces, desde los nueve años y bueno, yo creo que maravilloso, unos recuerdos maravillosos, maravillosos. Pero cuando tú empiezas a correr en bicicleta lo haces como tantos por el simple divertimento, por un ocio, como tantos empiezan a jugar al fútbol. Hombre, el niño siempre tiene ilusión por ser algo, pero hay quien se mentaliza desde el primer día, yo quiero ser, quiero vivir de esto, quiero correr, quiero llegar a ser el mejor junior, el mejor cadete, y hay quien dice, bueno, me gusta la bicicleta, juego, pero mis libros, mi carrera universitaria, no sé. ¿Tú a qué rama perteneces? ¿A los que ya pensaban en ser ciclista profesional? Sí, yo jugaba a futuro, yo jugaba a futuro, sí. ¿Con nueve años? Yo tenía ilusión, sí, 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 yo lo tenía muy claro, independientemente de qué sabía y en todo momento tuve, pues bueno, muy claro de la dificultad, tuve presente, además yo tuve la suerte de tener gente referente, sobre todo en mis años sub-23, que quizás ya ese paso de junior a sub-23, gente que ya conocía cuál era el mundo del ciclismo y que bueno, pues que aquel chaval pequeñito con gafas, que hasta el campo junior pues no funcionaba mucho y que luego fue cogiendo poquito a poquito y que fue pasando etapas, pues pese a aquella dificultad, yo lo tenía claro que yo aposté por ser ciclista y que lógicamente pues aquel mal delineante que se quedó, porque terminé, bueno, para poder ejercer, bueno, el otro día comentaba con Juan Magárate algo parecido, pero a mí no me dio, él también como delineante, a mí no, yo no me hubiese visto nunca en una sala técnica, pero sí que quería ser ciclista, aposté por ser ciclista y lo conseguí, pero con nueve años desde luego que aquella ilusión iba en un proyecto a futuro clarísimo dentro de mi cabeza. También jugaba a vuestro favor y de ahí que haya tantos y tantos ciclistas y muy buenos del País Vasco, jugaba a vuestro favor que mientras en otros lugares de la geografía a lo mejor hay que ir a buscar y encontrarte ese recinto, ese núcleo más o menos cerrado de un club ciclista, etc., en el País Vasco bien mirado lo difícil es salir, porque siempre te está rodeando ese ambiente ciclista, amigos, vecinos, familiares, antepasados, es difícil salir, si tienes vocación, llevas ese camino, estás en el reveal metido, ¿no? Sí, date cuenta que ahora y en muchos momentos cuando tiramos de fotos, sobre todo ahora con todos los grupos de WhatsApp y demás, ¿no? Y el otro día pasaba en una foto en la cual hablaba de una selección junior en la que estaba gente como Aitor Osa, estaba Igor González Galdeano, estaba David Echeverría, el dipunto Aitor Bugallo, gente que pasamos, ¿no? Vingen Fernández, o sea, había muchísima gente, o sea, la selección de Euskadi por aquel entonces tenía un potencial brutal, pero sobre todo después tuvimos la gran fortuna de tener hueco, lógicamente eso en mi caso tenemos que darle valor a la creación de aquel equipo Euskadi, y que lógicamente, pues bueno, pues tener en casa la posibilidad de tener, no te voy a decir las mejores carreras, pero sí de la cantidad sale la calidad, y tener carreras con muchísima gente, tener carreras buenas, tener unos buenos... Clubes, clubes. Equipos y sobre todo salida, que fue, nosotros nos pilló, yo siempre digo, y eso voy a valorarlo porque cada vez que tengo la oportunidad de dar una charla, hablamos siempre de estadística, pero la estadística viene acompañado de que sí que pasamos, pero cómo pasamos, ¿no? Nosotros somos hijos de Miguel y de Perico, y por aquel entonces tenemos que enumerar cada uno de los equipos profesionales que hubo, que hubo muchos, es verdad que después muchos de ellos iban de la mano también de legislaturas, y por lo tanto pues se crearon muchos con relación con las diferentes comunidades, pero que a partir de ahí hubo muchos huecos y de allí salimos pues muchísimos corredores. Oye, cuando tienes nueve años y empiezas ahí, ¿quiénes eran así un poco los referentes que había? A mí me patiran mucho los tiempos, las edades exactas, para decirlo, pues dos años antes que tú o cinco estaba a Olospe o estaba al otro o estaba... ¿Quiénes había? Cuando tú tienes nueve años, ¿quiénes estaban ahí llamando la atención? ¿A quién le pedías tú un autógrafo en el Pairo Asco? Yo siempre he sido de Marino Lejarreta. Joder, tú tirabas a lo fácil, ¿no? No es que tiraba a lo fácil, no, pero mira... Es que era Dios, Marino. Claro, pero mira, yo te voy a decir, en mi casa había un ciclista, Jokin Mújica, un corredor de la época de Pei, Ocabestani y demás y tal, ¿no? Aquel era mi padre, por aquel entonces, mi padre tenía Jokin como le vio crecer, le vio poner desde un pueblito al lado del nuestro y Jokin en casa era el seguimiento a lo que hacía Jokin. Nosotros éramos más, en ese sentido, un poco más de pello, ¿no? Ocabestani era más el corredor que se movía un poquito y seguíamos a Lorbea y demás, pero desde luego que luego, yo creo que a partir de que, digamos, empecé a tener un poco ya más uso de esa condición o bien táctica o que te veías un poco más referenciado personalmente a la hora de... Yo he sido siempre un corredor que he valorado mucho el sufridor, ¿no? En el cual meto a Marino, meto a corredores como Claudio, como Queapucci y demás, ¿no? Corredores que quizás no destacaban como... Podía ser el caso igual de Gianni Buño, podía ser el caso lógicamente de Miguel y compañía, pero sí eran corredores aguantadores, que al final yo me convertí en un corredor aguantador, ¿no? Pero para mí Marino siempre. Y después he tenido la gran fortuna. Yo siempre digo que una de las grandes satisfacciones que me ha dado el mundo del ciclismo ha sido ese, ¿no? Tener a alguien que ha sido referente, después conocerle, después tenerle como director y, lógicamente, como amigo. Para mí, vamos, eso es una de las mayores satisfacciones, como te decía, que he tenido. Me estaba acordando cuando mencionabas a Joaquín Mújica, que me contaban la pelea que había... En el País Vasco siempre ha habido muchas apuestas de Vardes, de esas que había en la España de los años 50, esas se han mantenido en el País Vasco durante los 80 o 90, no sé si ahora todavía seguirá algo, aunque sea a otro nivel, que medio País Vasco era de Gorospe y medio de Joaquín Mújica, que Gorospe fue mucho Gorospe y Joaquín, que fue un magnífico corredor, pues la verdad es que se quedó por debajo de las expectativas, pero era así, ¿no? Sí, y ¿sabes lo que pasa? Que luego, para mí, la más bonita, de todas formas, fue la de Marino y la de Gorospe. Marino y Gorospe, eso daba muchísimo, muchísimo juego, ¿no? Y yo siempre recuerdo a esa grupeta del Duranguesado, imagínate, a la cual ya no sumamos solamente a esos dos, sino a su hermano Rubén, pero luego después gente como José Rauriarte, los Ayar Zagüena, Leonid Barrutia, cantidad de gente que pasaron, ¿no? Luego ya los David Echeverría, Unai Echeverría, Pedro Rillo y demás de aquella grupeta, y siempre había ese pique incluso, ¿no? En aquellas supuestas chocolatadas que se hacían. Bueno, yo creo que eso es bonito y que se llevó a la afición, pero desde luego que siempre desde el respeto. Y bueno, pues al final a eso nos ha llevado también un poco el ciclismo, ¿no? Sabemos que en Euskadi la gente, pues como somos así, ¿no? Pues somos de los colores, somos unos del Atleti, otros son de la Real, otros son del Alavés, pero en ese caso también en el ciclismo, pues había su pique, ¿no? Cada uno con su forma y lógicamente con total respeto. Había mucho pique, mucho. O sea, ¿te vas con 18 años por primera vez el Tour a ver a don Miguel I de Navarra y quinto de Francia? Pues sí, fue con mi equipo junior y la verdad es que yo estaba en aquel momento en el que se coronaba el Tourmalet un poquito antes de tirarse Miguel hacia abajo, con un lemon en dificultades, llegué a casa con la espalda quemada por estar sin camiseta, Joder, tío, ahora te cuento una historia, sigue, sigue, sigue. Unos recuerdos maravillosos de aquello, ¿no? Correr a la Monji por el monte abajo, a lo Kilian Jornet, para llegar a un bar y ver qué es lo que pasaba en esa última extensión a Autacal, ¿no? Yo creo que es un momento maravilloso y de soñar. En aquel momento lo que sueñas es, ostras, yo tengo que estar aquí algún día. Por eso decía que yo creo que aquí fue la chispa que de verdad me cautivó aquello. Fíjate, cuando me estabas contando eso, me estaba acordando de mi primera experiencia en el Tourmalet. Yo había hecho una vuelta a España y era ya... Bueno, había hecho una vuelta a España y era periodista, pero muy criado. Año 83, creo, 83, 84, me fui con Mínguez en coche a... Mínguez iba a fichar a Acevedo. ¿Te acuerdas de portugués a Acevedo? Digo a Acevedo, a Ceferino. A Ceferino. A Ceferino. A Ceferino, Acevedo es el director actual. Y dijo, ¿te vienes conmigo? Yo encantado, pues vámonos al Tour, nada, tres días a ver el Tour de Francia y tal. Y fui al Tourmalet y es la impresión que yo tengo que... Habrán tenido tantos miles de aficionados que han ido, ¿no? Pero yo era muy chavalín, la verdad, y nunca había estado ahí en la carretera a esos niveles, ¿no? Y me dio una insolación en cinco minutos. Tú viniste quemado. Yo me tuve que ir al coche, que lo conseguí aparcar muy cerquita, la aparcaba muy cerquita. Estuve como 10 o 15 minutos esperando a ver si llegaban, a la época de Inol y todos aquellos. Y la sensación que yo percibí es la que me ha captado para siempre en el ciclismo, que fue escuchar... Lo habrán escuchado muchos aficionados. Yo como periodista, ¿no? En el Tour, no. Escuchar el ruido de la brea, de la bicicleta, el jadeo de todo un pelotón. Me acuerdo de la Jainola, Martín Ramírez, a mucha gente que iba al pelotón agrupado subiendo Tourmalet, ¿no? Ese jadeo era el infierno. Yo dije, esto es el infierno. Y cuando yo encima 10 minutos me da una insolación que no me ha dado en la vida, porque yo he sido de trillar en Castilla con 35 y 40 grados, o sea que los castellanos no somos tan débiles en ese sentido del calor, me dio una insolación. Dije, joder, esto es el Tour. Esto no tiene nada que ver ni con ninguna carrera, ni con la Vuelta a España, ni nada. Tourmalet. Ver aquello era asfixiante oírles. Ese jadeo, ese ruido de la brea de la carretera, 35 grados de temperatura, y yo 10 minutos con un ataque de insolación. Fíjate de curiosidad que compartiéramos ese, si no el mismo año, pero sí esa experiencia primigenia, iniciática, del Tourmalet como referencia de lo que es el sufrimiento y de lo que es la idea sin clase especial de tu referencia. Bueno, a lo que iba, 18 años. Vas con con tu equipo junior, pero tú tardas en en llegar a profesionales. ¿Por qué? Bueno, pues yo tuve ahí un impas de un par de años que la cosa no me salía bien. ¿Eras muy bueno de junior? No. ¿A qué nivel estabas? Yo pasé con el equipo Kaiku, un equipo potente. Yo coincidí con Abraham Olano en el equipo sub-23, coincidí con Abraham Olano. En mi primer año, el año en el que desapareció el CH-CS, o bueno, ni siquiera arrancó, ¿no? Recuerdo que Abraham se recalificó para posteriormente pasó con con Lotus, si no recuerdo mal, y ganó Ornicia en su primera carrera, ¿no? Bueno, pues ahí estaba yo. Y tuve un par de años que el primer año bastante bueno y luego tuve un par de años que las cosas no me iban bien. Yo no funcionaba y ahí ya empecé a perder un poquito la ilusión. Y bueno, después ya lo que es el cuarto año ya empecé a funcionar bien y ya la verdad es que sí, ahí acogí ya otra vez velocidad y quizás esa inercia que traía de Junior, porque el último año de Junior la verdad es que anduve bastante bien y ahí ya pasé. Y antes comentabas de ese fichaje de Mínguez, déjame que te cuente la anécdota, porque siempre la cuento y la cuenta Javier también y por eso os reímos mucho. Yo recuerdo una vuelta a Vizcaya en la cual Javier vino a fichar a mi compañero de habitación, a Ernesto Manchón, que era compañero en ACR y bueno, pues vino al hotel y estábamos en la habitación los dos y tal y cuando entró Javier, pues imagínate, para mí Javier Mínguez en la habitación del hotel y bueno, pues le empezó a contar, pues mira, pues vas a pasar y tal, hablábamos claro del paso de Oscar Freire, de tal, de cual, de tal, joder, llegó un momento en el que yo me líé un poquito y me vine un poco arriba y le dije, oye Javier, joder, para mí no tienes un sitio y como te he comentado antes, pues mi tío tenía relación con Javier porque habían corrido juntos y tal, le dijo, oye Beloki, ya me ha dicho tu tío, joder, si tú andas bien y tal, pero o sea, pasa que es que eres muy pequeña, joder, es que ahora, joder, los corredores de ahora son este tipo de corredores y tú eres muy, muy, muy pequeñajo, ¿no? Bueno, pues tres años después pues hice podium en el turno pero me hace mucha, mucha gracia y porque Javier lo cuenta, ¿no? Dice, joder, yo tuve a Joseba para poder ficharlo y no quise porque era, era pequeñajo, Pues un poco, con esto al final a lo que vamos es un poco a la idea y muchas veces esos estereotipos que se llevan a la hora de fichar corredores y que no es, que no es fácil, que no es fácil tampoco esa labor de scouting, esa labor de coger, de seguir y demás. Y ahora hay muchísima más información, ¿no? Pero quizás en nuestra época iba todo, perdón, como más hacia adelante en función de las victorias y puestos de honor y demás, ¿no? ¿Cómo sabías antes que eras bueno? Quiero decir, ¿por a quién ganabas o qué ganabas porque no había tantos sistemas de, ¿no? De medición de valores y demás como ahora. Yo creo que quizás era Manolo, ¿no? El que llevaba un poco la batuta en ese sentido, ¿no? Esa labor de captación ya en el campo sub-23, yo coincidí con, en la época de Cañada y compañía, ¿no? Los hermanos Ochoa, gente que ya en el campo sub-23, pues ya, ostras, ya pilotaban y ya tenían un cierto trato con la once. ¿Manolo estaba en la federación entonces, ¿no? No, Manolo ya estaba en la once. Tenía el equipo, Y ya tenía el equipo, yo recuerdo además de, bueno, Sebastián Pozo que ha sido masajista mío y vecino aquí en Vitoria y yo hablaba mucho con, bueno, y sobre todo mi padre hablaba mucho con Sebasti y, pues para pasar y para ver si tal, pero bueno, pues Manolo trabajaba mucho, mucho eso. Pero no era fácil y yo siempre he pensado que independientemente de esa labor de captación con un, digamos, un cierto orden que hacía Manolo y el resto iba más en función de los resultados. Llegas a los 25, buscarte el cómo y por qué buscaba el equipo profesional. Un movimiento político. ¿Qué me dices? Sinceramente, sí, hubo una primera lista de corredores en la cual, pues pasaron, pues, corredores, pues sobre todo, pues gente como, como Aymar y demás, ¿no? Corredores guipuzuanos, vizcaínos y no había un movimiento de Álava y así fue. Miguel Madariaga se puso en contacto con nosotros y tanto con Aitor Quintana como conmigo, que éramos los dos corredores alaveses que en ese momento estábamos funcionando bastante bien y, oye, pues mira, si la diputación de Álava hace un aporte económico y entran a colaborar, ya no sé si para dar un primer paso o para dar el tercero, yo no sé si colaboraban o no, pero bueno, que la historia era que si se entraba en condiciones, pues que pasábamos y, bueno, pues nada, enviamos unas cartas y tal y, bueno, pues al final entramos los dos. O sea que, gracias a la diputación de Álava y a ese huequito y, bueno, pues ahí empezó todo. Fíjate, casi ganó el Tour del Porvenir el primer año, o sea que la vida es así, Javier. Se fue el que ganó Rinero, ¿no? Sí. Oye, o sea, la vida es así, tan es así que podías no haber sido ciclista profesional nunca. Podría haber sido, efectivamente, efectivamente. Yo por eso, gracias a la insistencia y yo creo que eso también me hizo ser bastante fuerte en otros aspectos de la vida y creo que cuando hablamos de precocidad en el ciclismo y demás y yo creo que hay grandes ciclistas que han pasado muy tarde, el caso de Tony Rominger o incluso el caso de Primo Rogli que para mí también tienen y deben de ser referente para nuestros jóvenes, gente que se ha hecho muy tarde y en este caso también buscar un poco la insistencia en ese campo sub-23 que parece ahora que como con 22 años no eres profesional pues parece que ya no tienes nada que hacer. Es una buena referencia de verdad, sí, claro que lo es. Bueno, entonces poco a poco de aquel equipo estaba pensando el otro día, el otro día estaba pensando no sé a santo de que lo estaba mirando, aquel equipo era un equipo de directores porque en ese equipo lo tenías a Vingen y a Gorka, que rica hoy, tío, ¿no? Bueno, Gorka estaba de corredor cuando pasamos. Sí, Vingen estaba de corredor y después estaba Igor, estaba la Iseca, ¿no? Estaba Igor, estaba Ramón Chugonzález Arrieta, estaba la Iseca, estaba Igor. Igor y Álvaro también, los dos hermanos estarían juntos. Sí, los hermanos Flores, bueno, estábamos una cuadrilla, una cuadrilla maja. La verdad es que yo para el debut lo tengo con, lo guardo con muchísimo, muchísimo cariño. Un recuerdo muy bonito de aquellos dos años, pero bueno, después estaba claro que mi paso fue para intentar correr el Tour de Francia, así me lo propuso Juan Fernández y por eso me marché. Eso es cuando te vas a hacer de Euskaltel, pero a ver, la aparición tuya es una de las, tú has mencionado ahora lo importante que es tener referentes previos para que no todo el mundo crea que porque tienes 22 años y no has pasado a profesionales no puedes ser un gran ciclista, que está muy bien recordarlo porque si no también hay que entender la frustración de mucha gente que físicamente o porque no tiene esos valores o porque no está tan hecha, joder, a los 21 años yo no valgo para esto, ¿cómo que no vales para esto? Date un poquito más de tiempo, ¿no? Si por lo menos hay equipos. La otra reflexión que se obliga es que uno de bien estrella a veces cuando menos se lo imagina. Yo he contado, por ejemplo, era buen corredor, porque era bastante buen corredor, pero la irrupción de Perico Delgado en el Tour es una de las sorpresas más grandiosas que yo he visto en toda mi vida, vamos, es que Perico aparece en el Tour con 22 años, no lo conocía nadie, no lo conocía nadie, quiero decir, no tenía recorrido profesional, en Amatera en aquellos tiempos a lo mejor no se seguía tanto, nosotros no seguíamos porque corría ahí en Valladolid con el Moliner Bereco y todo eso, pero en general era un perfecto desconocido de eso que te preguntabas ¿quién es este tío? Porque claro, tú ahora hablas de Juan Ayuso, hablas de Carlos Rodríguez, etcétera, joder, ya llevamos dos años dando la murga afortunadamente con ellos, pero de Perico no hablaba nadie y aparece en el Tour y aparece peleando con Fiñón y compañía por ganar el Tour, no digo que tu caso fuera el mismo porque tenías ya 27 años, ¿no? 27 años cuando llegas a Festina, pero joder, tu aparición habías dejado pinceladas, sí, pinceladas, pero de ahí a verte peleando, joder, es que tu primera participación haces podio en el Tour, eso no es nada frecuente. No, pero Javier, pero es que ni para mí, o sea, ni para ti, claro, yo soy consciente de todo aquello y yo recuerdo aquel cuarto puesto en un... En un finé. En un finé, en una volta a Cataluña, el Tour del Porvenir que tras coronar la Madeleine con una nevada increíble me quedé helado y lo perdí, pero bueno, al final es parte de la carrera, ¿no? Pero yo fui al Tour de Francia y yo recuerdo que cuando yo llegué allí mi compañero de habitación era Marcel Bust, que fue el que primero me enseñó lo que era el Tour de Francia, íbamos con dos líderes claros que eran Ángel Casero y Christophe Moró, íbamos que además con un grupo francés y otro español que engranaban perfectamente, hablo de Pascalino, de Maduá, pero con los Félix García Casas y compañía, un grupo maravilloso, Robert Torres de director, con Juan, todo muy bien y yo recuerdo de aquella etapa en la Bretaña en la que gana Marcel vestido de topos del rey de la montaña al sprint empujándole en un repecho y me pegó Zanini y me sacó de la carretera porque le iba empujando esa labor que yo tenía que hacer y siempre recordaré aquella orden que en la etapa de Obist, en la etapa que terminaba en Otacán y que ganó el difunto Ochoa que ante aquel movimiento de Virenque, del Chava, de Robert y del Triqui y compañía me dijo Juan Joseba, si vas bien arranca. En el Obist comenzó todo. Yo allí me metí, me fui hacia adelante, no perdí mucho tiempo en meta y llegó el Ventus y llegué con un rey de tercero y ahí cambió mi vida por completo. ¿A quién me iba a decir a mí en aquel tour cuando yo además a la gente de casa le decía vosotros ir a Pirineos porque claro, llegar a París, para mí llegar a París era, yo no había estado nunca en París pero era y verme en aquel momento del Ventus que la carrera se tensaba, que la carrera iba rápida y que arrancaba Pantani y que arrancábamos y que se quedaba Robert y por la emisora Juan me decía Joseba, tú con Ulrich, con Ulrich, tú con Ulrich y yo con Ulrich y por momentos pensaba digo que le arranco a Ulrich y haces tercero y bonificas y luego guardo un muy buen recuerdo y si me permites Javier, porque siempre lo quiero contar porque yo me jugué el tercer puesto con mi compañero de equipo con Christophe Moro por aquel entonces ídolo en Francia después de todo lo que había ocurrido en Francia y la verdad es que hoy recuerdo de manera maravillosa el respeto con cómo lo llevamos yo como Nobel por completo en el Tour él ya con un pozo muy muy importante pero sobre todo recuerdo que previo a aquella crono de Moulouse donde nos jugábamos todo aquella penúltima etapa el abrazo que nos dimos antes de salir vino él a buscarme nos deseamos suerte corrimos fue uno de los primeros que me esperó en meta y tengo un grandísimo recuerdo de aquello un respeto total y pocas veces he hablado de esto porque normalmente cuando hay dos digamos dos bloques casi casi que se podía diferenciar en un equipo así que no era fácil de llevar pero Juan sabes que tenía mano izquierda para eso pero fue un Tour que me cambió la vida por completo pero que lógicamente lo llevé con mucho respeto y sobre todo muy arropado por ambos bloques que decir de los Félix García Casa Jaime Hernández y compañía ¿cómo fue aquello que recuerda que eras tercero pero Mogó era un formidable contrarrojista formidable ¿y cuánta ventaja tenías para mantener al tercero de la plaza? sí tenía que mantener uno quince creo que era uno quince y me quitó en el primer parcial prácticamente ya me había quitado un minuto o sea me pegó una barrida de miedo y recuerdo que Juan se desesperaba por la emisora y bueno hablábamos de una crono si no recuerdo mal eran aproximadamente cincuenta perdón unos sesenta kilómetros de contrarreloj individuo era una broma entonces era muy larga muy larga y aquello pues me favoreció muchísimo porque Cristó pues tampoco era un hombre crono de cronos muy largas y yo también pues me estaba jugando algo importante que era esa lucha también con Robert Eras que estaba ahí pero que bueno yo confiaba en mi crono en ese poder hasta en eso tuve suerte que la crono era larga o sea estamos hablando del primer año con Festina que es el año dos mil claro hace los dos primeros años con Euskaltel el primer año con Festina dos mil y bueno yo he dicho antes algo y hay que ser hay que ser correcto y exacto una cosa es que Beloki ni por asomo pudiéramos imaginar que iba a ser una figura de ese nivel en el Tour de Francia y otra cosa es que no fuera un corredor que en efecto habiendo terminado la Vuelta a Cataluña y sobre todo en el Dauphiné que era la prueba previa al Tour y había sacado cuarto ese Dauphiné ¿quién lo ganó? Vinokurov ¿no? Yo creo que lo ganó Vinokurov Vinokurov joder eran palabras me acuerdo que en ese Dauphiné estaba todavía el difunto Kivilev que también estuvo en los puestos de privilegio bueno pues algo era ¿no? o sea vale pero joder no sé que si hubieras quedado entre los 10 primeros ya nos habríamos dado todos con un canto en los dientes y a lo mejor tú también ¿no? no pero yo creo que ha sido correcto antes también la expresión yo creo que hay que diferenciar hacer cuarto en el Dauphiné y lo digo con todo el respeto porque no tiene nada que ver esto es como hacer meterte delante en la clásica de San Sebastián y tres semanas después disputar la Vuelta ciclista a España yo creo que hay que saber diferenciar yo creo que el Tour es el Tour la Vuelta es la Vuelta el Giro es el Giro y el resto de las carreras son iguales o sea que yo yo partía ahí por muy cuarto que había hecho en competiciones importantes al final en el Tour de Francia aquel era era uno más y fue una sorpresa ya te digo para mí el primero ¿no? a Armstrong como lo mirabas bueno y a Ulrich ¿no? porque Ulrich era un regrazo descomunal con Armstrong siempre una cierta diferencia en función de bueno tú sabes ¿no? que al final el séquito que llevaba a su alrededor guardaespaldas gente y la relación incluso digamos más neutra que tenía en ese sentido con Lance era por sus compañeros de equipo que al final eran amigos míos pues bueno a decir verdad gente como Chechu después pues bueno llegó Triki y después llegó Robert Eras bueno toda esta gente que llegaba pues al final era la relación más directa que teníamos con el equipo de Lance en cambio con Ulrich Ulrich yo recuerdo de aquel movimiento camino de ordino al caliz donde revienta a todos los festina uno por uno que les da la muerte a plazos Ulrich era pues un ídolo para mí y yo recuerdo que verme allí en el Ventus detrás suyo con esa morfología que tenía ese poderío que tenía y yo solo era una bestia Ulrich era una bestia yo no he visto una cosa igual yo no he tenido la suerte de ver no he tenido la suerte de ver a Merckx ni pero he visto he visto a Pantani he visto a Armstrong pero para mí lo de lo de Ulrich yo no ya no me voy a entrar ni en resultados si podía haber ganado o no podía haber ganado simplemente el verde en la bicicleta la sensación y el potencial que demostraba yo yo no he visto una cosa igual hace poco hablábamos aquí en Twitch un día salía colación quiénes son los mejores ciclistas que has visto y tal me preguntaban y demás claro yo digo es que yo soy antiresultadista es decir los resultados dependen de una cantidad de factores que yo después de haber visto y ser ídolo de siempre Ocaña que ganó un tour porque no estaba Merckx y pues ya digo pues a mí que me vas a contar eso Ocaña es de lo más grande que yo he visto en la historia del ciclismo y ganó un tour de milagro como quien dice pero bueno de milagro no porque se dio recital pero que no estaba Merckx y entonces puse el ejemplo de Ulrich digo claro es que hay ciclistas que han sido superlativos extraordinarios y porque se han encontrado delante a alguien en este caso era Armstrong pues no lo han podido medir por ejemplo para mí que Apucci y Buño eran corredores muy inferiores a Miguel Induráin y posiblemente hubieran sido inferiores a Tony Rominger y algún corredor más completo pero Ulrich no Ulrich es posiblemente uno de los cinco mejores corredores de la historia del ciclismo moderno y ganó un tour pero claro le regaló otro a Vierne Ries cuando empezaba se vio opacado dos o tres veces por Armstrong y me gusta que tú que coincidiste con él que lo sufriste y que le hiciste padecer también en alguna ocasión lo reconozcas pero sobre todo para que entendamos un poquito todo eso del ciclismo del palmar el palmaris decía Ocaña el dichoso palmaris no no aquí hay emociones sensaciones demostraciones fíjate Pulidoro está uno segundón pues Pulidoro sin Anquetil también habría sido Dios y no ha dejado de serlo afortunadamente a pesar de que no ganase nunca el Tour de Francia que no fuese ni siquiera Maillota Amarilla del Tour de Francia bueno tres años seguidos en el podio pero en algún momento de esos no voy a hablar del tercero el tercero lo hablamos ahora en alguno de aquellos dos de aquellas dos ediciones te vistes soñaste viste alguna posibilidad por remota que fuera teniendo a Manolo allí al equipo que tenéis un gran equipo también de poder dar el asalto de ganar el Tour de Francia yo tenía yo tenía el mejor equipo que había en el Tour de Francia sin ningún tipo de duda sin ninguna duda el mejor equipo era 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 el equipo 11 tanto 2001 como como 2002 pero pero el Santillana de turno no no remataba no era fácil con lo que tenías ahí delante nunca nunca tuve la posibilidad ni siquiera ni siquiera pensar y creo además que esto lo tengo que decir con el respeto ante mis compañeros porque se partieron el lomo por mí creo que he sido un ciclista que he tenido la gran suerte la gran fortuna de tener un equipo que creía en mis opciones y que sobre todo que teníamos un bloque en ese sentido maravilloso con unas jerarquías marcadas pues muy de inicio donde no había ejos donde cada uno sabíamos a lo que íbamos pero en el mano a mano era imposible por mucho que lo intentásemos llegaba un momento en el que en el que no y es cierto que hago segundo y tú antes comentabas yo no estoy de acuerdo con que Ocaña tiene una suerte es decir no estaba Merckx vale pero yo también hago segundo porque no estaba Ulrich porque en el mano a mano con Ulrich con un Ulrich normal digamos normal me refiero en una situación normal de carrera pues posiblemente en el 2002 pues también también hubiese sido lo hubiese tenido por delante en la clasificación por lo tanto yo también soy consciente de eso las cosas como son es verdad que era constante que te decía al inicio un aguantador pues yo era un aguantador la gente me pedía atacar pues yo lo intenté en el 2002 en el Ventus Lance me remachó me quitó las pegatinas y pasé uno de mis momentos más difíciles que pasé porque me vi superado por el grupo de Iván Basso de Rumsas y compañía pues por precipitar pero aquello también me enseñó de que había de que había que jugar a ganar y quizás eso es un poco lo que Manolo me mentalizó en el 2002 que había que intentar arriesgar y ese arriesgar pues casi me hace perder el segundo puesto que con esto no quiero decir que jugué a ser segundo pero sí que era racional y en ese momento pensaba y lo tenía clarísimo que algo malo le tenía que pasar a Lance para que yo ganase aquel toque Bueno y por otra parte también te digo una cosa si no hubieras atacado aunque lo pasaras mal luego y estuvieras a punto de perder estarías toda la vida con la duda de si no te la jugaste ¿no? porque esas cosas hay que hacerlas en la vida ¿eh? Sí lo que pasa es que llega un momento Javier que 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 sabes yo tenía un buen equipo ¿no? tenía por eso te digo que tenía el mejor equipo que había pero pero no era lo suficiente porque al final si tú no rematas ya puedes tener el mejor equipo del mundo pero que si tú no rematas la cosa no va a ir entonces buscar el momento era lo complicado buscar el momento era lo complicado sabíamos que si llevábamos la carrera hasta el último momento pues posiblemente ese movimiento quizás de Robert o ese movimiento de Chechu o tal pues nos podía hacer tensar la carrera pero luego en el mano a mano con Lance que es luego lo que se buscó en el 2003 pues pues no era no era no era quizás lo digamos lo lo oportuno ¿no? y bueno pues ahí en el Ventus pues lo intentamos bueno pues no no surgió efecto y ya está ¿no? y así nos quedamos bueno también tenías un hándicap hay que reconocer cada uno tiene el hándicap de que tanto Armstrong como Ulrich eran dos tipos que andaban como bestias en las cronos y que eran cronos más largas que ahora es que ese hándicap para ganar vosotros para para hacer un podio en el Tour tenía un mérito enorme con esta gente ¿no? era una cuestión matemática era una cuestión matemática ¿no? y al final es decir si nos estábamos enfrentando a cronos de 60 kilómetros más o menos y yo por lo menos hacía entre los cincos bueno es verdad que se metía gente como Bodrogi o se metía gente bueno especialistas eso es ¿no? pero normalmente normalmente yo de la clasificación quinto, sexto ahí andábamos ¿no? se metía Santi Botero se metía Igor que andaban un poquito mejor que yo en crono pero ya con el resto de los escaladores bueno pues yo ya metía algo de tiempo pero es que yo hacía de los 6-7 primeros en la crono y me metían dos minutos y medio ¿no? entonces si aparte de todo eso tienes que sumar que descolgar a esa gente en la montaña era prácticamente imposible se tenía que dar una carambola o se tenía que dar pues una situación extraordinaria para intentar ya no solamente asaltar eso sino después mantenerlo entonces bueno yo partía siempre de la matemática y de alguna manera tampoco era derrotismo ¿no? porque mucha gente me tildó en algún momento oye Joseba es que parece que estás derrotado yo digo no no yo soy consciente de la realidad o sea me estoy pegando con un tío que es mejor que yo en todos los terrenos no sobre todo que era mejor que tú en el terreno donde más daño te podía hacer porque te podía sacar mucha diferencia ¿no? y te honra además me parece bien y habla muy bien de ti que reconozcas que eras inferior a Armstrong y a Ulrich pero sin embargo la historia habla de que esa última edición el tour del 2003 el de la famosa caída a la Rochette que ahí estabas muy cerquita de Armstrong y que joder yo por lo menos desde desde el burladero desde la cabina desde el púlpito yo aquel año te veía capaz de hacerle daño a Armstrong porque no sé porque a lo mejor tampoco veía a Armstrong tan poderoso ese año en ese momento yo creo que quizás Javier era un año especial fue un año diferente en muchos sentidos ¿no? creo que el gallinero estaba revuelto creo que que la aparición de corredores como como Iván Mayo la vuelta de Ulrich al tour de Francia con un inicio pues un poquito flojete bueno pues mi valentía ya desde abajo en en Al Duet tensión mucha tensión en el equipo finalizábamos esponsorización con con la once había muchas cosas había muchas cosas y posiblemente pues bueno era el año en el que pues parecía que Josefa Beloki lo tenía lo tenía más fácil y posiblemente yo sigo diciendo que posiblemente tácticamente igual hubiese sido uno de los años más difíciles para poder ganar el tour bueno también te honra que lo digas pero te digo que la sensación que tuvimos ese año cuando la caída fue me cago este año podía haber sido yo por lo menos tenía esa sensación podía haber sido bueno mira quedó ahí esa duda esa incógnita lo que pasa es que se quedó casi se quedó tu carrera antes de tiempo porque la avería fue muy gorda bueno mi carrera se terminó allí Javier ahora fíjate déjame que tiempo fíjate lo que hablábamos antes de las circunstancias que coinciden no podía haber sido al revés no podía haber sido Amstron que se hubiera caído que tuvo que hacer allí el cross country yo de lo primero que estoy contento es de la cercanía de la emotividad de todo lo que la gente me transmitió en aquel momento para mí fue muy importante ya sé que fue la imagen de pues bueno como habíamos visto otras tantas tanto buenas como malas durante toda la historia y esos momentos del mes de julio durante tantísimos años pues la mía también se ha quedado en la retina de muchísima gente y bueno como todo lo que transmitió la afición los seguidores y demás para mí fue muy muy importante yo yo prefiero que a Lance no le hubiese ocurrido absolutamente nada porque de haber habido allí un pequeño barranco pues se hubiese descalabrado porque fue la salida natural de una carrera de motos o sea es decir si el corredor o el piloto que va delante tuyo pues se cae normalmente el que va detrás tira recto y en ese sentido pues ya está ocurrió así fue una pena me hice muchísimo daño tú antes cuando comentabas aquella visita en el 82 al Tour de Francia al Tour Mallet del sonido de cómo se pega la brea pues eso es lo que yo notaba y al final pues bueno pues mira se agarró se calentó el tubular salté por los aires caí me quedé pegado al asfalto y ahí pues me fastidié pues toda la avería aún recuerdo porque tengo tengo todo el titanio y todo en la en la cadera y en el fémur pero ya está soy consciente que aquello se terminó allí y mira y te voy a decir para mí fue un momento muy bonito el sentirme arropado por mis compañeros ¿no? uno de los momentos más bonitos que me ha dado el mundo del ciclismo fue el que un corredor como José Acevedo o como como o como Haske pero sobre todo José que era un corredor que había había hecho sexto o séptimo en el Tour que estaba delante era mi compañero de habitación bueno en aquel momento se le podía haber presentado la oportunidad de haber luchado él por lo que durante tanto tiempo llevaba él defendiéndome a mí y convertirse con por aquel entonces digamos el líder en el suelo pues yo termino son tres kilómetros a meta me quedo en la clasificación delante y ya está y se quedó y se convirtió como digo yo siempre en mi madre una persona que me acariciaba que me quitó el casco que 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 me tranquilizaba y y bueno pues siempre siempre le guardaré un grandísimo recuerdo aquello porque verdaderamente me sentí muy muy querido muy querido en aquel momento ¿Amstallon se preocupó alguna vez por ti en esos momentos o ese día o el día siguiente? yo estaba sin diagnóstico todavía y junto a mí ya estaba Manolo estaba estaba Kepa Celaya el doctor nuestro del equipo y Lance le llamó a a Kepa y yo todavía no tenía o sea recuerdo que todavía no tenía diagnóstico porque recuerdo exactamente dónde estaba en ese momento en la camilla que estaba ahí en una especie de box grande con bastante gente a mi alrededor y sí fue de las primeras personas que llamó para para preguntar qué tal qué tal estaba sí sí entonces te daba rabia que se te escapase aquel tour o o llegaste a pensar ya que estabas que te habías hecho daño como para tener que despedirte del ciclismo sí para mí fue muy traumático el ponerme de pie yo tenía mucho dolor pero bueno pues ese ímpetu esas ganas esa no sé no sé cómo decirlo yo creo que ese momento que tenemos todos los ciclistas yo todavía me considero ciclista de ponerte ponerte de pie junto con la ayuda de Manolo Faustino intentamos poner de pie pero yo recuerdo aquella mirada hacia el suelo y ver que tenía una pierna más corta que la otra y ese momento fue el momento en el que ya vi que se acabó se acabó y bueno pues después momento ambulancia momento depre ese momento con Manolo también en la ambulancia él me acompañó hasta el hospital y la verdad es que fue un momento muy emotivo de estar jodidos los dos pero yo tenía claro desde el minuto uno tenía claro que mi carga deportiva se había terminado ahí con la llorera y los madres que es Manolo no me quiero ni imaginar la secuencia dándote besos en la ambulancia no hablábamos no no era cuestión de hablar es simplemente bueno no te voy a decir que era una mirada cómplice yo creo que era más una mirada de sentimiento de de dolor compartido sí de proyecto caído de bueno yo creo que cada uno igual lo veíamos de una manera diferente pero en el fondo estábamos hablando de un denominador común que era una caída y ya está se había terminado bueno estuviste como tres años todavía entre pitos y flotas intentando volver pero sin fe sin fe entiendo sin poder sin poder yo creo que tenía porque todo lo hice para mí hubiese sido más fácil haberme retirado pero me quedé sin equipo marché a Francia la verdad fui con Bernardo ojo el imposible no podía ni siquiera pedalear se alargó aquello tenía dificultades con todo era sin vivir me trataron muy bien la verdad es que me trataron muy bien yo quería correr la vuelta como objetivo hablamos con Machín con Gianetti fui a Saunier pero yo tenía claro que psicológicamente quería que mi carrera deportiva terminase con la gente con la que había estado y por aquel entonces es verdad que lo que era la once se había convertido en Liberty Seguros y habían cambiado muchas cosas en el equipo Robert ya era el líder del equipo yo sabía que mi rol pues lógicamente ya había terminado y que me tenía que que acondicionar en el caso de que fuese tampoco tenía claro si iba a poder ser de la partida en carreras importantes y bueno pues intentamos y la verdad es que fue muy muy difícil estoy orgulloso de la vuelta a España que que hicimos en aquella guerra con Menchov con bueno yo creo que con unas etapas bonitas en la que pude aportar por lo menos mi experiencia y por momentos incluso también ser útil en algunos momentos en montaña pero fue muy duro para mí fue muy 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 duro psicológicamente el yo recuerdo Javier una el Tour de Francia que corrí en el 2005 cuando volví y recuerdo en la etapa con final en Saint-Larie ni siquiera poder sujetar la grupeta de McEwen y Zabel yo llegué a meta a empujones por la afición hice prácticamente toda la subida de Saint-Larie a empujones y recuerdo una llorera brutal al llegar a meta una desesperación tremenda y muchas veces preguntaba me preguntaba a mí mismo ¿qué necesidad tienes de estar aquí? pero era eso el por qué lo mismo que había querido levantarme en gap del suelo sabiendo que estaba roto pues quiero terminar mi vida deportiva corriendo en bici y por eso ahora le entiendo a Froome y por eso ahora le entiendo a Egan y por eso le entiendo a toda esta gente porque hay algo dentro de nosotros que nos hace que se distorsione un poco también el mensaje y ahora lo podemos ver después de los años e incluso podemos dar consejos pero en ese momento por mucho que te digan es muy difícil de valorar ¿qué compensó sobradamente intuyo? quiero decir voy a resultar un tanto grosero que no me gusta mucho pero por hacernos una desemblanza ¿tú ganaste con el ciclismo el dinero suficiente o acorde con todo lo que ganaste todo lo que conseguiste tres veces ellas en el turno? entonces no entonces no había los dividendos de ahora no Javier mira yo yo pasé con el mínimo salarial a Euskadi estuve dos años en la cual pues el segundo año me subieron un poquito y nunca he escondido esto porque fue así me fui a Festina por un por un contrato digamos normalito pero normalito digo pero muy muy normal me ofrecieron cinco años de contrato en Festina con una empresa que que lógicamente yo no iba a firmar cinco años con aquella con aquella empresa la Unión Ciclista Internacional por salir me hizo pagar alrededor de 500.000 euros de cláusula de rescisión lo cual pedí un préstamo y lo pagué con mi mi primer año y pico del equipo por lo tanto mi primer año seguía con mi coche seguía con mi hipoteca y había hecho mi primer podio hice el segundo y el año que me tocaba renovar de verdad fue el año que me caí entonces bueno pues yo sé lo que tiene que trabajar pero estoy orgulloso porque porque creo que estoy o sea estoy contento porque no lo sé sí que le doy mucha importancia al futuro tengo un problema además muy serio con el futuro siempre estoy maquinando las cosas del futuro ya sé que quizás no exististe yo sé para el futuro efectivamente eso es lo que me dice la gente pero a mí me lleve al futuro pero es cierto es cierto que bueno pues que tampoco y estoy súper contento cuando tengo compañeros ahora en el pelotón y me comentan voy a renovar por tanto y yo digo joder si hoy se hemos pedido nosotros eso pero creo que tampoco es el momento o sea yo creo que el dinero es algo a lo cual yo a muchos ciclistas digo iros a un buen proyecto deportivo que después vendrá la parte digamos económica no por tirarte a la piscina o por correr en cualquier equipo vais a hacer un año que como no salgan los resultados después no vais a no vais a ir a ningún sitio pero sé que vuelvo a hablar como te decía de la caída lo hablas desde la experiencia y desde los años pero por aquel entonces no no a mí en ese sentido económicamente estoy contento con lo que ganaba estoy muy contento con el esfuerzo que hizo el equipo 11 por ficharme en aquel mes de diciembre pero pero bueno la vida la vida sigue para que no se me olvide para que no se me pase dile algo a Bernal en esta situación y después de la experiencia que tú pasaste para levantarle de alguien que cree en el futuro yo también una cosa es que haga literatura barata con aquello de que el futuro no existe y otra cosa es que no piense que tenemos que ocuparnos del futuro y sobre todo cuando tenemos responsabilidades a nuestras espaldas porque el futuro es de ellos dile algo a Bernal que se venga a Europa yo a Bernal creo que es un corredor que su negatividad en cuanto a la trayectoria no es de ahora creo que ya lleva desde que comenzaron aquellos problemas de espalda que es un corredor que no ha seguido la progresión y creo que mentalmente ya llevaba sufriendo bastante tiempo creo que el Giro de Italia del año pasado le vino muy bien pero que en realidad estamos hablando de aquella no sé de Legan que esperábamos que con aquella victoria en el en el Tour quizás podía ser un corredor que ya iba a empezar a rematar como lo mismo que lo puede estar haciendo ahora Pogacar o incluso en aquel ciclo de Frumi pero pero yo creo que ahora lo que necesita es estabilidad y necesita mucho control necesita trabajar duro necesita estoy convencido que los diagnósticos son buenos pero me está empezando a preocupar y esto ya lo digo en el buen sentido de la palabra toda esa necesidad de ensalzar de enmarcar de sacar a la luz cada momento de progresión no ese camino ese voy es que ya rehabilito es que hago creo que necesita tranquilidad necesita mucha tranquilidad yo creo que está muy bien arropado en el equipo Xavi Arteche la persona que ha estado con él allí Cristian y demás pero yo creo que aquí en Europa va a estar mucho más mucho más tranquilo y creo que le va a dar un poco de de realidad un pelín más de realidad al asunto yo no sé yo no soy trauma ni voy a lógicamente hablar de plazos y demás lo importante es que se ponga bien pero pero le va a costar le va a costar muchísimo yo tengo la teoría de que va a estar en los dos extremos o bien no se recupera lo suficiente por lo menos para volver a ser el ciclista que fue o bien si se soluciona el problema que tiene de espalda que es bastante serio pero bueno de estas cosas si uno se recupera uno con la juventud de Bernal también sale más fuerte si se recupera que es verdad que es muy difícil sí pero pero por eso te digo yo lo que creo Javier es que lo que necesita es un orden necesita un orden establecido un orden de rehabilitación de entrenamientos siempre hablamos de las concentraciones para mí las concentraciones en los equipos han sido siempre muy importantes y no tenemos que hablar ahora en París-Niza solamente con ver cómo Jumbo tras hacer una concentración están funcionando o cómo puede moverse Movistar previo al Tour de Francia no voy a entrar en personalizar en un equipo pero sí sabemos que el trabajo en equipo y el estar dentro de ese movimiento que normalmente Ineo suele hacer en Mallorca en el Teide y demás el verte dentro de ese grupo independientemente que él va a tener que llevar lógicamente estos primeros meses una rehabilitación pues mucha más expresa pues pero si lo hace aquí pues con esa visita de compañeros con esa no que solamente moverte en tu círculo en tu familia amigos donde todo el mundo te va a decir que qué bien lo estás haciendo que a gusto estás pero estás como lejos del ciclismo y ahora mismo yo creo que lo que necesitas es tener la referencia del ciclismo un poquito más cerca esto es teoría y yo soy Abeloki en absoluto no soy ni trauma ni psicólogo ni mucho menos lo digo con todo el respeto además vamos a ver si puede salir porque necesita el ciclismo gente como el de Drogo claro que lo necesita oye una pregunta que te tengo que hacer obligatoriamente y sé lo que me vas a contestar pero te la tengo que hacer porque se la hace la gente te hubiera gustado que te hubieran concedido el tour en el que acabaste segundo y en el que ha sido descalificado el primero como fuera Samstra como decía el otro me alegro que me haga esa pregunta por eso a ver yo yo con el tema ahí primero lo que voy a hacer es políticamente correcto porque ni me voy a meter en el expediente de la lluvia asada ni me voy a meter en el en el si Lance debía o no debía ser descalificado lo que no estoy de acuerdo es en que el tour se quede en blanco y si el tour se queda en blanco pues el tour debería de ser mío y el tercero tenía que ser segundo y así sucesivamente no estoy de acuerdo con que el tour de Francia lo haya dejado lo haya dejado en blanco si verdaderamente a Lance le quitan el tour pues lógicamente el tour pues debería de ser ese caso mío no creo que en la historia otra cosa es pues como en su día alguien comentaba pues toda la clasificación está en blanco pues bueno pues entonces ¿por qué a mí me empiezan ese otro? ¿no? entonces porque cuando voy a eventos oficiales como el otro día en la presentación del tour de Francia pues dicen Josefa Beloki tercero en dos ocasiones y segundo en otro la clasificación está en blanco está en blanco y Josefa tampoco tiene nada no estoy de acuerdo en eso y ahí no me voy a meter porque es algo que ni lo tengo controlado ni nunca además me ha preocupado ¿no? el tema de si Lance no Lance yo nunca voy a hablar de otro corredor en ese sentido ¿no? ni lo que opino ni lo que dejo de opinar pero sí que con la acción del tour de Francia pues no estoy cómodo no estoy cómodo pero eso me refería que no deberíais haberlo reclamado bueno lo estás reclamando ahora que no deja de ser una tribuna pública esta ¿no? pero no lo debíais haber reclamado yo no es la primera vez que lo digo y sé que ha habido otros ciclistas que lo han hecho oficial porque date cuenta que no es lo mismo para un corredor que ha hecho octavo hacer séptimo ¿no? o gente con puntos o con primas o demás ¿no? no es la primera yo lo dije en su día y creo que estoy estoy pidiendo algo lógico algo lógico independientemente de lo que sea si es el caso de Lanzo o puede ser el caso en otros momentos en los que yo he podido hacer segundo tanto en el 2000 como en el 2001 pero no lo sé yo creo que es una guerra una guerra perdida y ya está ¿no? pero bueno no sé si es una guerra perdida o a lo mejor habría que reivindicarla porque además hay un precedente precedente aunque fuera posterior y no cronológicamente hablando cuando a Floyd Landis lo eliminan del Tour después de haberle proclamado ganador del Tour le conceden oficialmente la victoria del Tour a Oscar Pereiro ese precedente debería de servir para cualquier tipo de reclamación que se haga pero ha ocurrido en el ciclismo siempre Ángel Arroyo con el año en el que se lo otorgan a Marino después ocurrió también con si no recuerdo mal con el tema algo también con Alberto y con Andy no lo sé seguro creo que fue algo así también pues bueno no lo sé yo el que se quede en blanco a mí no no me hace ninguna gracia que ese Tour se quede en blanco porque bueno si usted tiene algo contra mí pues también cúlpeme a mí es lo que digo yo pero al tercero y al cuarto y al quinto y al sexto a todo el mundo porque ha dejado usted a desposeído de supuesto natural a todo el mundo hubo una vuelta a España de la que tú hablas en aquello de la época de Marino que descalificaron a los tres primeros a los tres primeros no vuelta a España no sí vuelta a España o sea que efectivamente estás dando un argumento a mi modo de ver de muchísimo peso efectos de las medidas que tenga que tomar pero no me deje usted en blanco a santo de qué y además con qué explicación ¿no? o sea hemos descalificado a Lame Sandström pero no proclamamos campeón es que lo ha hecho siempre el Tour vale es que no lo ha hecho nunca el Tour lo ha hecho solo en este caso bueno por eso te decía que quería hacerte la pregunta porque me pareció obligado y porque la gente se lo hace ¿no? pero en cualquier caso bueno y aquí estábamos comentando también el tema de Juanjo Cobo cuando lo han descalificado de la vuelta a Juanjo Cobo también se lo han concedido a Chris Froome el título de manera oficial y muchos años después ¿no? o sea que no guarda una explicación lógica y a mí me parece injusto porque tendríamos además otra victoria de otro español en el Tour de Francia pero bueno en cualquier caso ya lo he dicho antes sobre todo cuando no vas a poder percibir el reconocimiento económico de contrato etcétera no tiene mayor importancia porque al final el palmarés dice una cosa pero los ciclistas y el deportista lo que transmite es un montón de emociones y de sensaciones que como comenta la parroquia pues no nos va a quitar nadie termina el segundo tercero cuarto o sexto ¿no? para nada oye mira cosa que quiero hablar de tu hijo que me ha dicho que es otro fenómeno para saltar un poco en el tiempo ¿eh? bueno le gusta el ciclismo sí, sí la verdad es que tengo la suerte la suerte de que bueno pues el pequeño de casa le gusta le gusta el ciclismo y y la verdad es que lo hace bastante lo hace bastante bien tenemos suerte tenemos suerte ahora tenemos esa generación de padres que nos vemos ahora en la cuneta ¿no? Chente Oscar Freire Joan Esomarriba pues ahí estamos con con nuestros hijos y la verdad es que disfrutando muchísimo sí pero bueno que yo quiero más que eso a mí no me cuentes no me den largas cambiadas y el de Freire también sé que es muy bueno el tuyo sé que es muy bueno y entonces estamos todos expectantes pues mira ya han colocado por ahí Félix García Casas a Carlos y a Raúl y Raúl a un primerísimo nivel no te voy a contar nada lo de Igor Arrieta la sensación que ha ofrecido así ¿esperabas tanto de Igor Arrieta el primer año ya? yo sí sí y yo también yo sí a mí es un chaval que claro yo tengo la suerte de conocerle pues desde que desde que era un crío y le he visto correr en categorías inferiores y es verdad que que siempre que hemos hablado sobre todo estos últimos año y medio aproximadamente de los Ayuso y sobre todo de Carlos yo siempre metía a Igor Arrieta en esa en esa terna ¿no? ostras que Igor Arrieta que Igor Arrieta pero claro yo hablaba con propiedad pues porque le veía correr para mí Igor tiene algo especial y sobre todo es un chaval que claro al conocerle también personalmente pues todavía tiene mucho más más poder a mí Carlos también me gusta muchísimo el desparpajo de Ayuso sin ningún tipo de duda pero a mí por ejemplo de Carlos me gusta el orden es un chaval con una personalidad brutal brutal o sea que tenemos tenemos buenos buenos artistas que vienen por abajo y a los vuestros tenemos cerca el de Freire ¿qué características tiene? ¿también es velocista el de Freire o no? Freire es un satélite sí sí es un satélite es rápido como el padre Marcos sí no la verdad es que mira son chavales que bueno Marcos es cadete el mío el mío es Marcos es junior este año está con la con la academia de SAMU en Asturias y con Benja con Benjamín Noval o sea está en buenas manos está encantado de la vida y nosotros disfrutando mucho a mí es una satisfacción antes antes comentábamos el ciclismo es siempre que me hacían esta pregunta ellos o sea ¿tú quieres que tu hijo sea ciclista? pero ¿cómo? no voy a querer que mi hijo sea ciclista ¿no? pues date cuenta que comparte equipo además que hablábamos con Geray con el hijo de Carlos Astre o sea que claro que sí hombre que nosotros hemos vivido de esto y que nos apasiona y que nuestros hijos estén ahí es una maravilla una maravilla soñáis con el que triunfen también no me engañes Carlos me dice que no yo con Geray y tal que el chaval disfrute y tal ya sabes cómo es Carlos Astre pero yo me imagino que sería una ilusión bárbara tenerlos ahí triunfando ¿no? mira más que triunfar lo importante y no voy a ir al tópico no voy a ir al tópico no te voy a decir no bueno te entiendo como padre te entiendo como padre es decir no 16-17 años que podían estar haciendo otra cosa no yo a lo que más importancia le doy es al orden con el trabajo por lo menos el mío al mío le gusta entrenar le gusta seguir el ciclismo os escucha ve las carreras tal le gusta esa es la historia y yo ahí es donde veo la diferencia ¿no? del ciclista que como decías antes corre en bicicleta porque corre en bicicleta y el que piensa que puede ser profesional desde muy joven porque sueña con ser ciclista profesional ¿no? el mío sueña con ser ciclista profesional por lo tanto tiene otras en la vida lógicamente tiene otras cosas en las que pensar pero pero es bonito es bonito y sobre todo yo le doy mucha importancia y ahora a todo este boom de la precocidad que es a lo que yo intento también quitarle quitarle mucho peso ¿te preocupa? mucho me preocupa mucho porque porque si si el chaval con 16-17 años funciona y tiene buenas capacidades ahora tenemos herramientas en las que podemos ver si el chaval puede tener o no puede tener motor todo eso lo ven muy cerca yo en mi caso lo que lo que tiene claro es que su padre pasó muy tarde y por eso te decía para mí los casos de Roglic o corredores así son ha de ser latente en casa en ese comentario tiene que estar palpable tangible tiene que tocarlo o sea tiene que saber que eso ocurre o sea lo que no es normal es lo que está pasando con con Ayuso con Carlos con Arrieta con Raúl con toda esta gente todo lo que está ocurriendo esos son casos excepcionales de corredores que se ha dado en la tecla que están funcionando y ya está pero no es lo normal lo normal es estar uno, dos, tres años en el campo sub-23 es que debe de ser así porque también es verdad una cosa es pasar pero luego tienes que pasar a un sitio donde donde te cuiden donde te den tu tiempo donde te formen pues claro pasas sin tener ni puñetera idea y es verdad que estos corredores de los que hablamos ahora que son precoces están en grandísimos equipos sí es verdad que todo el mundo tiene un temor yo hablo con gente y todos estamos en la misma línea pero yo el temor que tengo no es de que se estén perdiendo algo del paso del aprendizaje o de la madurez que también lo que me da miedo es que efectivamente sin tener una madurez mental se vean no ahí corriendo a un profesional por decir pues fenomenal pues vamos allá a ver quién chifla sino cuando les llegue la presión o sea no es lo mismo que la presión la exigencia ese trauma pequeño trauma que pasa cada corredor o cada profesional en el deporte de la exigencia máxima de responder de que no responde de que no estás a la altura de las circunstancias no lo manejas igual con 28 años que con 18 por ahí me da miedo y sin embargo hay gente que dice también hay que dar la razón no es que el mal de muchos sea con eso lo de tontos pero hay que dar razón y dice bueno es que hay otros muchos deportes donde la precocidad es un arma o sea en natación a los 15 16 años están sometidos a ese estrés y con 16 17 años tienen que estar compitiendo unos Juegos Olímpicos y tal digo hombre como ejemplo está bien pero eso no empece para que también las estén pasando putas porque un chaval de 17 años disputando unos Juegos Olímpicos una medalla de oro levantándose a las 4 de la mañana para entrenar todos los días y sometido a ese estrés de trabajo las gimnastas de las que hemos hablado tantas veces esa comparación vale como ejemplo pero no consuela no es terrible eso en absoluto yo para mí mira yo utilizo mucho el ejemplo de Ricky Rubio Ricky Rubio entra en el estereo de la peña con 14 años hablando de de algo tremendamente complicado o sea estás compartiendo Rudy Fernández también era joven pero gente que estaba allí pero yo recuerdo mira yo tuve una conversación con Pablo Lasso paisano nuestro aquí y yo recuerdo que yo le hice una vez una pregunta a Pablo y le dije cómo estás capoteando el tema de Donchik hablábamos de un Donchik que dices bueno pues con gente como Nocioni con reyes en el vestuario y tal y me decía Joseba es muy inteligente es un chaval muy inteligente es muy joven pero es muy inteligente pero ahí está el arma de eso del entrenador del grupo del sistema que se trabaja como se trabajó con Ricky Rubio y demás el ciclismo tiene algo que es diferente a todo eso y es la soledad del entrenamiento y la soledad del trabajo de casa claro si yo todos los días tengo que ir a entrenar a Valdebebas con el Real Madrid de básquet y llego y desayuno y estoy con el grupo y me trabajan y después de la siesta me voy a mi casa o tengo que ir al instituto porque soy joven pues fenomenal pero el ciclista o voy a la concentración o voy a la competición pero el resto estoy con mi grupeta en la cual ahí es donde se me puede desbordar un poco el tema yo el caso de Benepul pues para mí Benepul es un chaval muy precoz pero mentalmente es muy diferente a por ejemplo si tú tienes una conversación con Carlos Rodríguez que quizás no lo digo por nada sino porque Carlos es el que me parece quizás más ordenado en ese sentido a la hora de esas declaraciones y demás dices joder ostras que diferencia y luego el equipo que es lo que te permite el equipo que es lo que no te permite como te llevan todo eso yo ahora por ejemplo en Valencia le he visto a un Benepul que perfectamente puede parecer el tombón de su época con su jefe de prensa y va aquí a los sitios y demás ves como se mueven y dices ostras que diferencia ahí es donde te puedes empotrar y capotear eso no es fácil y estoy de acuerdo la comparativa no es buena una niña de 11-12 años está en gimnasia a puntito de ser olímpica fíjate cuando fueron a Almudena y todas en Atlanta medalla eran unas criajas y no es fácil pero el ciclista son muchas horas de entrenamiento de soledad y el entorno es yo creo que necesario necesario ¿qué es lo que nos va a pasar ahora? pues bueno pues vamos a ver igual mañana te estoy diciendo que que mi hijo le han ido las cosas bien y con 18 años 19 años es profesional y dices en función de la necesidad que la precocidad va a existir siempre tuvimos un Arcaiz Durán tuvimos a un Cancelara tuvimos a un Pipo Pozzato hemos tenido siempre corredores muy jóvenes en el pelotón siempre ahora tenemos la época de los noruegos están daneses tenemos muchísima muchísima gente que lo están haciendo lo están haciendo bien pero al final no va a dejar de ser la industria nos va a llevar a los resultados apuestas el otro día nos decía Juan Magárate en el podcast que Mauter también decía pues que hay que fichar a alguien joven porque es que claro como todo el mundo ficha pero claro la estadística dentro de 3 o 4 años nos va a dar ese resultado es decir a ver cuánto de este porcentaje de precocidad ha dado resultado por lo tanto volverá a cambiar la tendencia en cualquier caso somos también considerando que son excepciones formidables somos demasiado optimistas pensando yo creo que no por los resultados que ya estamos viendo que Ayuso y Carlos y Arrieta y los que van a estar a primerísimo nivel primerísimo digo yo creo que sí yo no me atrevería ahora mismo a lógicamente a puntuar el orden creo que cada uno en su momento y creo además creo que que vamos a tener me preocupa el campo sub 23 ahora mismo me preocupa veo que está vacío está un poco vacío sin falta no te voy a hablar de talento sino que creo que hay que ordenar de alguna manera el campo sub 23 para empezar a pensar en sacar en sacar calidad calidad porque calidad hay pero la calidad también hay que sacarla y y me preocupa un poquito pero pero yo creo que sí que tenemos y yo también sigo esperanzado este año con el cambio de corredores como Soler a UAE o no sé yo creo que hay gente que se va a sentar y claro lógicamente estamos en el ciclo Pogacar esa va a ser otra es decir tenemos corredores que que volvemos a lo que comentábamos antes de las opciones de Joseba de ganar el Tour por lo mismo ahora pues como pues está Vingegaard está no está toda esta gente yo sigo esperanzado en que voy a ver a Banaer ganar un Tour de Francia desde hace dos años tengo la apuesta de que conmigo mismo de que voy a ver a Banaer ganar el Tour de Francia y creo en esa metamorfosis exactamente igual que la que me recuerda muchísimo al Jalaber y a Miguel incluso ¿no? sí sí lo hablamos en su día sí se ha hablado mucho y es verdad y no sé si está París-Niza en la que está ahí con Robles compartiendo y los dos peleando se supone que mañana en la crono Banaer le debería de sacar algunos segundos debería a Roglic y que luego a lo mejor entre los dos un poco al nivel de lo que hablabas antes de tu experiencia aquella con Christophe Mogó en el Festina en aquel Tour a lo mejor cuando es el sábado subimos el Tourini y el domingo la etapa célebre del Coles en Niza a lo mejor ahí empezamos a ver el verdadero potencial de Banaer ¿no? yo creo que el verdadero potencial de Banaer lo estamos empezando a ver sobre todo porque le hemos visto perder un poquito de potencia yo creo que el movimiento de hacer París-Niza de no hacer el campeonato del mundo de psicocross ni siquiera la Stradivian que yo creo que tiene lógica tiene una cierta lógica en busca del Tour y creo sinceramente que Jumbo sabe que en un mano a mano con Pogacar no le va a conseguir ganar el Tour de Francia sino que de alguna manera le tiene que intentar pillar por algún sitio y eso supone guerra y eso supone movimiento y eso supone sobre todo una estrategia muy muy atacante y claro si aquí el amigo pues funciona como funciona en la crono si le vemos con el desparpajo que le vimos hace dos años en la montaña donde hizo una labor sensacional trabajando para Roglic pues yo creo que tiene muchos boletos incluso este año de hacer mucho daño creo que ganar el Tour de Francia este año va a ser complicado pero sí de hacer mucho daño que te pilla medio minuto de bonificaciones o un minuto a lo largo de toda la carrera con alguna llegada etcétera el problema bueno posiblemente esa alternativa se la plantea Jumbo si no es ahora tan pronto pienso yo sobre la marcha ya que pone sobre la mesa un tema apetitoso a lo mejor se lo tienen que plantear cuando Roglic efectivamente ya de el último tenga la última oportunidad de intentar batir el problema si se encuentra con Vingegaard que es otro que aunque ayer no anduvo muy bien en la crono es otro que también nos podría dar una gran sorpresa Vingegaard de verlo a más nivel todavía que el año pasado yo creo que el nivel del año pasado de Vingegaard fue pues volvemos a la sorpresa de turno pero yo sinceramente creo que es un corredor que le están llevando bien que le están llevando con cierta tranquilidad quizás el recorrido de este año no le venga tan al pelo como le venía el del año pasado pero como bloque sí y yo sinceramente y eso vuelvo a decir me lo reservo como opinión particular creo que las opciones de Roglic de ganar el tour son muy remotas creo que Roglic es un corredor muy bueno que es un corredor que puede llegar a dar 12-14 días de gran vuelta a un nivel brutal con unos remates brutales incluso de bonificar pero es verdad que le hemos visto en dificultad en la pandera es verdad que perdón en la pandera en la cobatilla por la vuelta le hemos visto en dificultad no le hemos visto con un fiasco brutal en las belfields en una crono que le venía al pelo pero no porque le salió mal a crono sino porque llegó muy justo al final son tres semanas y le pesan claro que le pesan y le pesan es un poco el ejemplo que las características de Pogacar no sean exactamente la línea es un poco el ejemplo de Rominger lo daba todo ahí ya que además son vidas un poco paralelas pero no podía con Indurain era imposible que pudiera con Indurain ¿por qué? porque andaba más todavía que Rominger en las cronos aquí se puede decir que Pogacar todavía es más fuerte que Rolich en la montaña y le gana las bonificaciones y termina más fuerte la carrera evidentemente oye no me has dicho antes perdóname Markel ¿qué características tiene? Markel pues pues va bien para arriba va bien para arriba ¿se parece al padre entonces? bueno es más alto que yo no sé como dice Oscar Freire dice bueno es un chaval que va muy bien pero Sprint al peor que el padre entonces tenemos un problema serio Oscar se pone a otro nivel se saca a reducir su pedigree y ya cree que los demás son todos unos matados a ver normal joder no 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 mira pues les cuida un montón sí la verdad es que les cuida un montón porque aunque parezca que Oscar está desconectado yo le estoy muy agradecido muy agradecido porque es verdad que cuatro cosas que les dice a los críos pero pero claro les tienen estima por ser amigos de casa y por y porque y porque es un sabemos que es un corredor a mí yo siempre he dicho que es un genio es un genio el ciclismo yo creo que ha tenido grandísimos talentos grandísimos ciclistas y luego ha habido genios unos cuantos genios en el cual yo creo que está en ese grupo porque porque así ha sido o sea la saca un rendimiento brutal brutal a su carrera deportiva pues porque porque se conocía y bueno pues con esas dotes de entre despistado y y y en muchos momentos desordenado pero era el tío más productivo que he conocido yo y es verdad que con cuatro pinceladas lo ve muy claro y a los críos pues la verdad es que les viene muy bien muy bien grande Oscar sí señor bueno total que después de haber hecho tres podios en el Tour de Francia que es algo que han hecho cuatro mal contados Perico y Bamonte nada más españoles me refiero has tenido que ganarte la vida día a día y te la sigues ganando ahora como comentarista y de lujo por cierto ya que se mencionaba antes que siempre se me olvide lo quiero decir y a ver además si un día tengo la oportunidad a a a a Chico y a su padre y a Chico Pérez y tal mandarles un abrazo muy fuerte desde aquí a toda la familia y especialmente a ciclismo a fondo a todos a Inara y a toda la gente porque es una revista que tengo guardada desde el número uno y que me parece una cosa absolutamente asimilable que tantos años tiene ya la revista desde todavía siga emitiendo siga sacándose en papel y que siga siendo el referente ¿no? ¿eh? 446 si no me confundo pues ahí los 350 primeros se encuadran y los otros por ahí ya ya no me caben las cosas y la verdad es que ojo con todo el cariño hacia todos los demás y hacia las demás revistas que también hacen su colaboración fantástica y su trabajo espléndido para el deporte pero lo de Ciclismo a fondo es una cosa especial de la familia Chico que le tengo yo mucho afecto y mucho cariño razón de más así que mi enhorabuena desde aquí mi ánimo y mi agradecimiento porque ha sido muy importante y muy referencial siempre en el ciclismo español contar con ese apoyo que digo que aparte de las colaboraciones de Ciclismo a fondo estás de bueno Radio Euskadi sigues ahora con el CAS que ha empezado la gente a decir a ver si CAS va a volver a sacar equipo a ver si CAS va a volver CAS eres embajador ¿no? Sí con CAS hice la campaña el año pasado de ciclismo y la verdad es que es una suerte el que alguien alguien que estuvo y que fue tan importante tan importante en el mundo cultural del ciclismo incluso diría romántico ¿no? del ciclismo vuelva vuelva al ciclismo es verdad que con esas expectativas que todo el mundo quizás anunciaba en voz alta yo creo que más que con el corazón que con el pensamiento hablaban de la existencia del equipo CAS de nuevo ¿no? pero bueno yo creo que ahora pues CAS ha entrado en el ciclismo con orden y sobre todo con muchísimas ganas y sí el año pasado se dice la colaboración imagino que este año también volveremos a hacer alguna cosita más y después pues bueno pues ahí funcionando pues con mis pequeñas cosas que me gustan al final es importante tuve dos años trabajando en la tele en un programa en el que me dedicaba a entrevistar a gente del mundo de la política de la cultura del deporte tuve la suerte de estar entre otros con gente como Iribar hablo de Iribar porque es del mundo del deporte ¿no? pero bueno poder entrevistar a Iribar pues para mí fue algo maravilloso y descubrí el mundo de la tele ahora he descubierto el mundo de la automoción y pues bueno pues me gusta al final son pequeños proyectos que bueno pues que me ayudan sobre todo a aprender ¿no? que yo creo que es algo que no te tienes que sentir oxidado es verdad que ahora he tenido un bajón un bajón importante pues anímico un susto que tuve como te decía al principio que he tenido que levantar un poquito el pie porque creo que hay que valorar la vida también un poco de otra manera al final el tener tantos frentes abiertos pues la verdad es que no es bueno he ido dejando cosas que me han me han dolido muchísimo pero bueno yo creo que llega un poquito la hora y sobre todo también yo creo que la posibilidad de disfrutar pues con esas marchas cicloturistas esos eventos ese momento para nosotros mágico que es el mes de abril esa última semana donde viajamos con pues con con Freire con Orrillo contador Iván Basso que nos vamos todos a Mallorca a pasar unos cuantos días a la Mallorca 312 pues son momentos bonitos como la visita al tour como la visita a la vuelta donde al final estás en tu en tu mundo es un poco como ahora he estado trabajando con Ángel Casero en la vuelta a Valencia y dices bueno ya vuelves a casa con una sensación de decir ostras he vuelto a estar en el mundo y eso al final no deja de ser satisfacción van pasando los años y sobre todo te ilusiona mucho y si me ilusiono yo pues lógicamente los de casa están más ilusionos todavía una cosa me he decepcionado de ti profundamente y te lo tengo que decir además o sea que resulta que te dedicas a la tele a la radio en Radio Scadi comentando las carreras etcétera pero resulta que lo hace de comentarista y yo pensaba que tú eras un excelente narrador no 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 he tenido la oportunidad no he tenido la oportunidad yo mira y además como te decía antes cuando me hacías la pregunta del millón también agradezco que hablemos de esto yo tengo un tremendo tremendo respeto hacia vuestra profesión de periodista y tú sabes que al final para mí ha sido siempre el referente radiofónico lo hemos hecho incluso no me piedas que lo haga pero como estaba diciendo Javier que lo haga que lo haga porque no sabía nada que Beloki me imitaba a mí mejor que Carlos Latre o sea Beloki era paraba medio hotel y a todos los equipos porque se ponía en las habitaciones y en los pasillos y en los comedores de los hoteles a imitarme y además sé que lo hacía francamente bien no la imitación sino narrar pero sí también te imitaba pero he tenido siempre ese respeto hacia la profesión y por lo tanto tanto en la radio como en televisión yo creo que la figura del colaborador la voy a defender porque creo que es hablar técnicamente pero creo que el periodismo tiene que tener lo suyo y a rara al fin y al cabo yo que os escucho muy a menudo en televisión yo creo que está ese aporte que es la parte técnica la parte incluso táctica por momentos en lo que tú te estás anticipando un poco a lo que puedes estar viendo esos datos que quizás nosotros pues desde el viento desde qué es lo que pega no pega si va a haber curva no va a haber curva si cuidado con hoy se puede romper eso es lo que narrar narrar ya es otra otra historia ya me gustaría no te digo que no pero ya yo me voy a jubilar pronto pero claro si no si no nos haces una prueba o algo pues entonces cómo vamos a saber si vale o no vale tengo que hablar yo con Fernando en Eurosport y oye que ya que tienes comentaristas aquí pues alguien me va a tener que suscitar a mí en breve que le imite que le imite que le imite no 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 ya no estoy ya no estoy en edad además pero sí ya sabes que te imitaba y ya sabes que nos reíamos mucho y que echábamos muchas joder pero yo no lo he oído nunca mira que lo hemos hablado muchas veces y nos hemos echado muchas risas y los demás los compañeros te oían pero yo no te he oído nunca ya me pasarás ya me pasarás un casete como decían entonces ya me pasarás un casete con el sonido oye y de la maratón que pues tenías unos números enormes bueno a ver enormes tenía unos números importantes como todo hombre ahora escribían Jornet y esa gente pero hacías cosas muy buenas ¿no? sí pues mira el tema el tema del maratón vino vino también un poco en referencia a a bueno pues cuando dejé de ser ciclista profesional al final pues yo siempre había tenido ilusión de correr a pie y y como las cosas las hacemos al revés porque las cosas las hacemos al revés pues basta que tenía ese problema traumatológico esos hierros y esas historias pues el doctor Miquel Sánchez pues me dijo Joseba ni se te ocurra correr pues bueno pues Joseba empezó a correr y y empecé a correr y como aeróbicamente iba bien pues nada cinco ni diez ni al final pues venga vamos a hacer un maratón y por qué no preparamos Nueva York y bueno pues pues debuté en Nueva York pues un poco también con esa relación que tengo con con mi vecino Martín Fizz que que bueno pues vamos a empezar con con Franchico con la revista con Sport Travel con el Runner pues hay que nos tiramos y y bueno pues lo que tiene siempre al final pues fuimos a Nueva York la verdad es que me salió muy bien me tiré después a Berlín después fui a Sevilla me lesioné y ahí empecé a a ver un poco la luz que me estaba obsesionando con como de la misma manera que me obsesionaba con la bicicleta y ahí es donde ya decidí levantar levantar el pie ni al correr el correr a pie me ayudaba mucho porque hacía haces un trabajo en 45 minutos maravilloso para el cuerpo te sientes muy bien te sientes realizado has hecho deporte te mantienes en el peso estás a gusto pero para un ciclista o en mi caso era tremendamente lesivo ¿no? porque pues porque tenía una pequeña cojera no me aguantaba bien la pierna derecha entonces al final pues me estaba haciendo más daño que otra cosa y luego pues que eso que me empecé a obsesionar pues ya haciendo series y tal que disfrutaba al principio pero después dije no no el deporte ya no es para para mí y entonces pues bueno lo fui poco a poco poco a poco dejando y lo tengo ahí un poquito la verdad es que aparcado pero disfruté mucho del mundo del atletismo es algo que no me extraña que gente que ha corrido en bici como yo ojo pues se haya dedicado a hacerlo bien gente como Abraham Olano Rob Aldak que también le da por ahí yo te estoy hablando de Rob Aldak tiene menos de dos horas dos horas y media en maratón Abraham tiene dos treinta y cinco o algo así o sea hay que correr rápido para ir a eso bueno pues joder Joseba nos ponemos a charlar nos ponemos a charlar y nos dan aquí las uvas y ya son las doce menos veinte y yo no quiero entretenerte ya nada más además como siempre digo joder pues ya ya seguiremos charlando que hay más tiempo que vida que vida el otro más tiempo que vida cuate que le están metiendo 6-1 el Bayern de Múnich ya está acabando el partido porque claro digo tengo que hablar con Joseba de la Real Sociedad porque tiene que estar sufriendo después de la temporada fantástica del año pasado la temporada esta joder Liverpool 0-1 pero dos quedaron en San Siro está acabando ya el partido y está jugando el Inter con 10 porque han expulsado a Alexis Sánchez que pasa con la Real pero porque joder mira que de Vitoria en lugar de ser del Glorioso eres de la Real Sociedad yo creo que no tiene nada malo sigo apoyando al Glorioso y al Basconia lógicamente como equipo de casa de básquet soy a muerte de Basconia y abonado incluso y bueno pues con el fútbol disfruto disfruto mucho pero sí de la Real de la Real sí y además yo creo que bueno pues todo tiene su ciclo lo que pasa es que yo lo veo desde el punto de vista menos menos forofo yo creo que tenemos que valorar muchísimo y con esto no quiero entrar además en victimismos ni mucho menos yo creo que el trabajo de Imanol es un trabajo maravilloso con un equipo que ha funcionado muy bien con una temporada pasada maravillosa con esa oye victoria en la copa que no es broma que no es un equipo para estar ¿no? te metes ahí pues estás siempre cerquita de Europa pero que es verdad que últimamente pues las cosas no le están saliendo no le están saliendo no hay gol y está fallando y si no metes pues no metes y ya está voy con gente con Misak con Janusak gente que funciona muy bien pues yo mi ojito derecho pues lógicamente es la veteranía y la amistad con Illa Ramendi y bueno pues ahora vuelve después de muchísimas lesiones pero tiene un centro del campo como puede ser el caso de Merino de Guevara tener a un jugador como Silva en el equipo es una maravilla y así pues no pero bueno un poco lo que lo que está siendo el fútbol ahora le ves jugar al Betis y es una maravilla le ves jugar al Rayo Diraola y es una maravilla entonces es que ostras el fútbol está más me tiene preocupado fíjate tú el Alavés en el puesto de cola que va ahora mismo y puede tener un turmalet este año es que mantienes que jodido mantienes en primera que hay 6 o 7 equipos iguales parecidos y entonces es complicado y un año y otro y un año terminas cayendo que te voy a contar yo de mi Valladolid pues es que esa guerra al final termina siendo un poco parecida puedes salvarte un año y dos y tres incluso en esos años haces una temporada muy buena que te acercas a Europa y tal pero es el sino desgraciadamente porque hay diferencias tan abismales de presupuestos y demás que bueno es lo que toca pero cada vez más y cada vez más porque es verdad que está claro que el tope salarial que está claro que los grandes presupuestos que tal pero luego la condición también futbolística cambian los sistemas fijaros ver a un Barcelona como está y eso que ahora poco a poco pues está remontando pero que entras en bucle y es muy muy difícil salir pese a tener grandes perlas y tener grandísimos grandísimos jugadores oye eres partidario del tope salarial en ciclismo tope salarial de equipos que hay en seguida ciclistas que se me han puesto de manos que a ver que ahora va no no tope salarial de equipos no quiere decir tope salarial de ciclistas el ciclista puede ganar lo que quiera pero porque no va a ganar 50 millones ningún ciclista que puede ser el presupuesto de Ineos pero ¿crees que sería bueno igualar un poquito el potencial económico tan enorme que tienen ahora pues eso UAE Ineos Jumbo etcétera con los demás? A ver yo creo que lo que no tiene ningún sentido es que que tengamos equipos con 40 50 60 millones que no lo sé no no sé por ahí andará por ahí andará con equipos con 2 millones disfrutando la misma carrera no tiene ningún sentido una de dos o lo tienes muy claro cuál es tu rol o o si no algo algo está fallando en el en el sistema está claro que la globalización del ciclismo y sobre todo la llegada en el 2004 de las sociedades limitadas nos ha llevado a esto los grupos deportivos pues funcionaban de otra manera pero lo que estamos viendo es que va a pasar pues como con los equipos de Champions pues va a pasar lo mismo que ya no nos vamos a quedar con los 17 del Pro Tour 16 o sea nos vamos a quedar con 6 7 equipos que van a tener la posibilidad de tener 8 corredores en línea de salida de cualquiera de los monumentos o de cualquiera de las grandes vueltas y el resto ya van a ser para migajas a mí me da mucha pena y eso sí que es no te voy a decir una crítica pero sí que es una una lectura un poco negativa que siempre que hablemos de una escapada de salida estemos hablando de un corredor de Euskadi un corredor de Caja Rural un corredor de Burgos y demás no me gusta a mí tampoco no me gusta y lo digo sé que la repercusión porque vosotros lo comentáis nosotros lo comentamos el público lo comenta pero darle naturalidad a ese movimiento no me gusta creo que creo que por muy publicitariamente de impacto sea en redes sociales para la empresa para tal no me gusta no me gusta porque al final no estamos hablando de un protagonismo real sino que estamos hablando como que te están regalando algo es como que que te dejen jugar en el calentamiento de Barça-Madrid el telonero peregrinos que dice Martínez y ahí van unos peregrinos que los hemos dejado ir los tolerillos que diría Moreno es una maravilla ser telonero de Bruce o es una maravilla ser telonero de Leiva pero al fin y al cabo te etiquetan como teloneros cuando creo que lo que la gente también le tiene que dar valor es a lo que supone sacar un equipo pero yo entiendo que equipos con 50-60 kilos pues que gente que hace corriendo aquí un equipo con 2 millones de euros no sé y después hay una diferencia porque alguien estará diciendo por eso planteo el tema yo escucho todas las opiniones y doctores tienen la Santa Madriglesia pero yo sí que lo he planteado toda la vida desde ese punto de vista que me parece que tenía que haber primero porque tenía sería mejor para que hubiera más equilibrio no solo porque no que claro si al final hay lo que hay porque en el ciclismo no se pueden meter más de 18 equipos o sea tú en el fútbol puedes hacer mañana una primera división con 80 equipos pones 4 grupos y lo has solucionado en ciclismo no se puede entonces hay que competir en la misma carrera y al final ¿qué ocurre? pues que si tienes un presupuesto de 50 están allí todos los mejores corredores con lo cual ya no es solo que el sponsor solo aporte 2 o 3 millones es que no puede conseguir corredores ¿no? y esto no tiene que afectar a los sueldos de los ciclistas para nada pero digo que alguien estaba preguntando o analizando bueno joder también pasa en el fútbol toda la vida y todavía ha habido poderosos sí pero el fútbol es diferente porque tú puedes ser pequeño estás compitiendo con los grandes y tienes un objetivo claro que es permanecer en primera división y tienes un presupuesto que te lo da o la sociedad anónima tu base salarial lo que sea pero en ciclismo estamos hablando de un sponsor que tiene que rentabilizar esas migajas como digo yo las migajas del rico pulento que le quedan a los equipos pobres y aún siendo una inversión tan pequeña pues a lo mejor hay sponsors que preferirían hacer una inversión un poquito más grande pero a cambio de conseguir un retorno publicitario interesante no esas migajas ¿no? claro sí sí al final de lo que se trata es de saber cuál es tu sitio y sobre todo lo que te van a dejar hacer ¿no? y cada vez nos estamos yendo a esa diferencia ¿no? hablábamos hace escasamente cuatro temporadas del supercontrato de Peter Sagan y analizábamos a Ineos como el único equipo que tenía o sea ver el bloque de Ineos en esa defensa de Froome con los Geraint Thomas con Kwiatkowski con joder corredores que les veías en la contrarreloj por equipos y prácticamente todos llevaban la bandera de campeones nacionales de contrarreloj ¿no? o sea me parecía un engranaje brutal yo recuerdo además yo estaba presente en aquel momento en la piedra de San Martín con aquel movimiento de Richie Port cuando reventaron a Nairo Quintana en aquella primera etapa de montaña y es que era una maravilla ver aquel Ineos pero bueno aquello pues Jumbo se ha puesto en marcha UAE se ha puesto en marcha Movistar se está poniendo en marcha mal que nos pese pues al final cada uno va a su ritmo y nos gustaría igual pero volvemos a lo mismo nos hace falta los rematadores estamos viendo a Pogacar arrancar a 50 kilómetros pero cuidado también tienes a corredores como Hirschi tienes a Soler tienes a más corredores tienes a Almeida tienes hay que ordenar todo eso que no quiere decir que porque tengas grandes corredores que estén cobrando 2, 3, 4 o 5 kilos que no lo sé hay que ordenarlos y en ese sentido por ejemplo pues yo creo que Ineos hizo aquella labor lo hizo muy muy bien muy bien entonces bueno pues eso es un poco lo que les queda al resto intentar y sobre todo pues crecer también dentro de ese anonimato de muchos corredores en equipos que quizás no tengan mucha presencia pero que se puedan soldar ahí para intentar salir después pero yo creo que la identidad de cada equipo es importante que la tenga identificado cada equipo a mí por ejemplo me gusta mucho y por personalizar un poco me está gustando mucho el crecimiento de Ken Farma y a mí también y lo hemos hablado muchas veces Juanjo lo lleva muy tranquilito muy poco a poco van corredores y ahí precisamente Igor y Adrián y Urko Berrar y toda esta gente van a llevar una progresión como se debe de llevar en teoría ¿no? Sí y esto no quiero vamos no quiero menospreciar ni en absoluto ni a Burgos ni a la labor de Caja Rural que vamos que gracias a ellos han sido muchos ciclistas profesionales ¿no? pero ahora mismo identificando la categoría del equipo como tal pues me está gustando me está gustando como está como está progresando está gustando como está progresando y ojalá ojalá en un futuro pues veamos un un gran equipo ¿no? un gran equipo otro equipo español World Tour que es lo que soñamos termino pero ya que me has abierto un melón antes con lo de Van Aert que me ha puesto me ha puesto porque lo hemos debatido en varias ocasiones en estos dos últimos años ¿no? si Van Aert estaría en condiciones de pelear por ganar el Club de Francia el pronóstico del Tour es Pogacar ¿no? y Van Aert el pronóstico del Giro Almeida Almeida y el pronóstico de la vuelta ¿el BNP viene a la vuelta? no le veo no le veo pero bueno quiero saber sobre todo el pronóstico si te digo no te voy a decir Enric pero tampoco quiero que se enfade nadie creo que es el año que Enric debería de luchar bueno luchar yo creo que ha luchado siempre por intentar ganar la vuelta pero yo creo que sería un año importante y un punto de inflexión en la carrera de Enric la vuelta de este año tiene una vuelta muy bonita para sus opciones pero vamos a ver yo creo que debería de luchar creo que lo va a tener complicado por eso digo si digo que no se me va a enfadar la gente pero pero yo creo que sí y creo que además estaría bien creo que el ciclismo nacional necesitaría ahora mismo la victoria de un corredor y de tu paisano que me dices otro genio estamos hablando de Landa de Miquel otro genio pues Miquel pues Miquel si ya le conocéis si Miquel es como es es capaz de lo mejor y de lo peor mira yo creo que yo en la radio le doy palos le doy le doy palos porque claro como soy comentarista y soy técnico le doy le doy palos aunque aunque valoro valoro muchísimo cuando hace las cosas las cosas bien yo creo que en Miquel lo que se merece es tener una temporada normal una temporada sin caídas una temporada sin sustos pero también me gustaría que fuese una temporada sin prometer es decir voy a ver lo que pasa creo que lo peor que le ha podido pasar en muchas ocasiones a Miquel es el que me veo muy bien y voy a ir y voy a andar porque luego recibe palos y en el ciclismo recibir palos es una putada yo el año pasado tuve la fortuna además le vi pocos días antes de marchar al Giro de Italia y estaba verdaderamente fino muy fino muy fino ¿qué hubiese pasado? pues lo mismo que con Velocchi en el 2003 pues no sabemos nada el ciclismo es lo que pasa te ocurre te caes te vienes a casa te haces mucho daño está demostrando que tiene una capacidad de remontar brutal porque ha tenido mil infortunios y le ha dado la vuelta pero yo creo que necesita por primera vez en mucho tiempo una una un no prometer no prometer pero ya no solamente hablo de él sino que que no hablemos de que Miquel no que no genere esa expectativa de obligación que vaya al Giro que vaya al Giro que luego vaya al Tour yo creo que el mejor Tour que fue el Tour con Frum en Ineos o sea perdón con Sky yo creo que es el año donde más desinhibido estaba y no se metió por un segundo en el podio con aquel fiasco de Bardet en la crono pero es la primera vez que vimos a un Miquel tranquilo un Miquel con unas declaraciones tranquilas con un rol y yo creo que es un poco lo que pasa es que bueno pues por su grandismo por su forma de correr por tal pues genera eso esa ilusión pero es verdad también que luego y eso no lo puedes parar él no va a decir oye señores que es que si reviento que no me dé nadie palos no pero al final lo mismo que generas pues pues ímpetu y ese movimiento y que la gente se venga muy arriba y tal y este año otra vez con la vuelta pues pasando por casa y del año que viene el Tour y todo eso pues eso pero cuidado cuidado o sea yo creo que yo creo que de eso habrá aprendido tiene que aprender la fuerza pero no porque porque se haya buscado nada de esto es una reflexión que me gusta hacerlo y la hago ya aprovecho la ocasión ya para cerrar este tema que a ver a mí hay gente que eso de no es que él es el que dice un día hablando con Carlos Sastre aquí también lo comentaba no es el que dice que va a ganar y que va a ganar que va a ganar que va a ganar tampoco lo dice dice que va con ilusión y que se ve fuerte y que quiere liderar un equipo y que tiene ambiciones etcétera a mí eso que algunos o los que no son landistas claro lo tachan de chulismo o de etcétera joder a mí me ha parecido un reto admirable o sea porque lo normal lo que haremos todos en la vida siempre es taparnos un poquito para que no nos lluevan luego las hostias con perdón te tapas dice no vamos a verlo vamos a ver pones disculpas parece que no ando muy bien y luego todo lo que venga a mayores cuando un tío va de cara y dice yo voy a altura a intentar ganar o voy a intentar ganar el giro o me veo muy bien o me veo muy fuerte o me veo capacitado para liderar una escuadra y quiero ser liderón todas esas cosas me parece que yo las entiendo como positivas me parecen muy loables en un tío porque se la está jugando como tú dices efectivamente luego le llegan los palos si llega y dice pues mira no yo creo que ya estoy en el ocaso de mi carrera todo 33 años ya me he convencido de que no puedo nada me rebaja las expectativas luego te da una alegría te hagan una etapa y dices ole fenomenal que ha ganado una etapa las dichosas expectativas que son siempre las que las generamos nosotros pero es verdad que por su comportamiento ahí es donde Mika a lo mejor tiene que empezar a pasar pero cada uno es como es yo creo que quizás ha derivado también un poco en que en algún momento él también ha hecho un poco de gasolina al tema es decir me refiero a que lo suyo también fue meteórico al final apareció en ese 2015 si no recuerdo mal el año de Aru y Alberto en aquel giro y tal fue creciendo y yo creo que él verdaderamente lo que yo creo que tiene es algo que tenía Oscar y antes lo comentábamos es gente que confía muchísimo en sus opciones se conocen muy bien y además Mika yo creo que una de las armas más importantes que tiene es que sabe abstraerse por completo que con esto no quiero decir que no lo sienta sino que ha ocurrido desaparece reseteo que a mí por ejemplo es una de las maravillas de Roglic el tío pierde el tour y desaparece y vuelvo a entrenar y aparezco a correr y ya está ha ocurrido saber digerir todo eso es un potencial brutal que lo ponían podríamos unir y podríamos estar aquí hablando una hora de que puede ser un ejercicio muy bueno de cara a esa precocidad un tío que pierde un tour en las Belfield ya en los dos días está haciendo unas declaraciones en una autocaravana pensando ya en qué va a ocurrir en otra carrera no sé yo creo que todo esto y quizás Miquel en algún momento pues sí que le ha echado un poquito de gasolina pues igual con ese desparpajo esa forma de ser y demás pero que nosotros que le conocemos es que Miquel ha sido toda la vida así y bueno que ha sido un corredor que quizás se le ha dado un poco más bola pero yo creo que porque genera esa ilusión porque es el perico y le digo el perico no voy a entrar en la comparativa de si mejor o peor voy a entrar en el que queremos aquí pues el que arranca en la montaña el que se va ¿por qué nos gusta Carapaz? nos gusta Carapaz porque tiene un desparpajo que arranca que va que llega a una Olimpiada y resulta que te manga una Olimpiada con un montón de favoritos y va el tío y te gana la Olimpiada y dices ostras que este tío arranca el arrancador el que no gusta quién es pues Van Garderen o Velocchi o esta gente que no se puede que Velocchi arrancaba también que va a ser que van otra cosa que fuera aquí aguantando me has entendido yo creo que el corredor explosivo y Miquel pues bueno pues lo que tiene es eso que su carrera deportiva no ha dado tanto en cuanto a victorias de lo que podíamos pensar pues yo soy el primero que pienso que Miquel yo le veo con capacidad de haber tenido muchísimas más victorias pero bueno pues ha ocurrido lo que ha ocurrido y ya está en algún momento igual no ha estado en el sitio oportuno en otros momentos él se ha mosqueado y se ha venido abajo en otros momentos ha decidido terminar la temporada antes de tiempo pues caída hasta mil cosas pero a eso podíamos hacer yo creo que una lectura brutal ahora me está empezando a no gustar también el ambiente que hay en relación a Peter Sagan que creo que se merece todos los respetos y demás pero la gente está muy negativa y creo que es un tío que se merece todo el respeto que no es el Peter Sagan de antes pues posiblemente normal que esto es longevo claro porque claro si todos nos basamos en un don Alejandro Valverde pues qué vamos a decir es verdad muy bien querido Joseba qué placer de verdad charlar contigo se nos han ido dos horitas que no revisten gravedad que diría el otro que encantado que seguimos viéndonos seguimos escuchándonos sé que a la gente le llegan estas declaraciones tuyas y ojalá le lleguen a los muchos ciclistas jóvenes no sólo vuestros hijos sino los que ya están peleando en el pelotón porque es una lección de vida y de aprendizaje y es muy importante para ellos yo creo escucharos a vosotros y esa es una de las razones que a mí me hacen entretenerme disfrutar también sentirme útil de alguna manera utilizando esta ventana para llegar a mucha gente y para seguir hablando de ciclismo que es de lo que se trata cuídate mucho cuídate mucho Javier un placer gracias y eso que sigamos viéndonos con deporte alrededor de él y sobre todo que la gente siga siga disfrutando y que esto merece mucho la pena un abrazo fuerte un abrazo chao chao cuídate chao